Buenos días, como les comentaba, mi nombre es Teban Osorio, voy a dar el curso del día de hoy, el curso avanzado del uso del cluster en el HPC. Me acompaña Eugenio Guerra, que ha sido la persona que me ha guiado estos últimos dos años en el trabajo del cluster. Así que les doy la bienvenida. Se les va a entregar usuarios y contraseñas para que puedan acceder al cluster. La modalidad de este taller es formar grupos de trabajo para la realización de los ejercicios prácticos, donde van a poder ver in situ cómo realizar las distintas tareas. Y la idea es que al ser un trabajo grupal vayan conversando y puedan ir presentando sus dudas. Abran los micrófonos, por favor. No tenemos problema en esto, queremos que sea un curso dinámico donde ustedes puedan interactuar con nosotros y entre ustedes. Para comenzar, voy a hablarles sobre la ley de Moore. Esto fue en el año 1965. El cofundador de Intel hizo la observación de que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Y esto tiene relación a que la tecnología de los procesadores en sí no ha variado mucho en estos años. Pero al contrario, el aumento de núcleos ha sido algo que ha potenciado el trabajo. Y esto tiene relación a lo que vamos a ir viendo a medida de que queramos lanzar nuestras simulaciones, queremos utilizar más núcleos, queremos hacer que nuestras tareas trabajen de forma paralela o que puedan interactuar de manera, los distintos hilos de trabajo ofreciéndonos una solución de manera eficiente, más rápida. Esto nos lleva a hablar directamente con lo que es la computación paralela, ya que hablamos de mucho. Entonces, cuando hablamos de computación paralela, hablamos sobre el uso simultáneo de múltiples recursos computacionales. Originalmente, cuando uno está estudiando esto, ve de manera secuencial un problema y va ejecutando paso a paso de manera secuencial las tareas, pero en la computación paralela la idea es poder dividir. Nuestro problema en pequeñas partes que puedan ser trabajadas, suelen ser solucionadas de manera paralela, como bien es el nombre, permitiendo acotar los tiempos de la solución. Esto hace que distintas partes del problema, como les comentaba, funcionen de manera simultánea y esto requiere un mecanismo global de control y coordinación. En el gráfico tenemos un problema como en una columna de color azul al lado izquierdo de la pantalla, que se divide en pequeñas partes, y estas secciones, estas partes divididas, van a cada uno de los procesadores y después les van a ir solucionando en la medida de que avanza. Entonces, como les comentaba, la computación paralela divide nuestro problema en pequeñas partes, zona izquierda de nuestra pantalla, a diferencia de la computación serial o secuencial, que es la parte derecha de la pantalla, donde en el caso de la solución secuencial, va a tomar más tiempo de que no hay un trabajo colaborativo entre los procesadores. ¿Hay dudas, consultas, de momento? Vamos, muy rápido tal vez, siendo... Hola, Fabián acá, yo tengo algunas dudas, pero no sé si se van a tomar más adelante en el curso, es sobre cómo se plantea el... Porque acá tú hablas de un solo problema, pero el problema tiene que estar subdividido en cuatro subtareas, o puede ser un solo problema que con algún batch o slurm se puede dividir en cuatro problemas. Esa es como una duda que creo que puede ser un poco más profunda. Tú lo mencionas porque la imagen está dividida como en cuatro cuadros, ¿no? Sí, porque yo he intentado hacer procesos paralelos y hice la programación con slurm, pero no me funcionó. Hice toda la programación, pero no me lo paralelizó. Entonces, ahí me entró la duda si fue que mi programa que yo hice, o el código que yo hice, estuvo mal hecho, o era un código que no admitía un cómputo paralelo. Entonces, ahí va mi consulta. Si es que el código que uno hace tiene que estar hecho para poder soportar programación paralela, o un programa externo no hace. Efectivamente, tu código debe soportar la resolución de forma paralela. Vamos a ir viéndolo esto a medida que vayamos avanzando. Tenemos algunas slides y vamos a ver un poquito más sobre eso. Y vamos a ver algunos ejemplos bien pequeñitos a medida que avancemos en el curso. Ok. Bueno. Entonces, cuando hablamos de computación paralela, podemos hablar también de memoria compartida. En este caso, la idea es que distintos procesos compartan un espacio de memoria en común. De esta manera, el espacio de memoria va a ser leída y escrita de manera sincrónica mientras se está revisando nuestro proceso. Y no es necesario especificar cómo se comunican los datos entre las tareas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este tipo de procesos utilizan semáforos o logs para el control de acceso a la memoria compartida. Esto significa que vamos a tener cuatro hilos utilizando una memoria en común. ¿Ya? Dentro de uno. Y para esto, lo que nosotros utilizamos es OpenMP. Que es una interfaz de programación. Como lo comentaba Fabián, que preguntaba sobre su programa. Que permite que las aplicaciones que uno desarrolla o que uno esté utilizando puedan trabajar de manera que compartan memoria, sea en multiproceso, y que puedan tener actividades al mismo tiempo, distintas actividades al mismo tiempo mientras se van ejecutando. Se compone de directivas de compilación, rutinas de biblioteca, variables de entorno. Hay un comando ENV, que van a ver varias variables de entorno, pero un poquito off-topic el comentario. Y este modelo de programación es portable y escalable. Proporciona a los desarrolladores una interfaz simple y flexible para el desarrollo de aplicaciones paralelas. Esto, dentro de SLARM, nosotros lo vamos a ver de la siguiente forma. Las tareas que funcionan como OpenMP requieren de un único proceso y la cantidad de núcleos o hilos que vamos a necesitar. En el ejemplo que vemos en pantalla, podemos ver que tenemos el parámetro menos N1, que es un único proceso, el cual va a tener el parámetro menos C, que corresponde a los core o los núcleos que vamos a necesitar en nuestro caso, que en este caso serían cuarenta y cuatro. Lo que indica que vamos a tener un único proceso con cuarenta y cuatro hilos y una memoria compartida de ciento noventa y dos megas. El parámetro menos C va a tener la limitante del nodo que queramos utilizar. Para eso pueden ver la página de la wiki o del generador de script que tenemos disponible en internet, donde están los detalles de estos números por partición. Y, bueno, posterior a eso, finalizamos indicando cuál es el binario y la entrada que queremos procesar. Junto con los demás parámetros que ya se han visto, se vieron en el curso inicial de HPC, donde vemos parámetros como menos J, que es el nombre, la partición, y algunos datos como mail y archivos de salida y error, que son informativos en caso de necesitar depurar o almacenar nuestro dato. Más el uso de módulos. Pero lo importante acá es menos N1, C44. Eso, si quieren utilizar aplicaciones OpenMP, es importantísimo. Un proceso y la cantidad de hilos. Esto nos lleva al ejercicio número uno. Bueno, no sé si todos recibieron en el correo. No, creo que no. Creo que no les llegó. Voy a mandarle un... Si me dan un segundo, les voy a mandar un enlace al GitHub del curso de entrenamiento, donde van a poder descargar esta presentación y al mismo tiempo van a poder descargar un PDF con... Con los ejercicios... Ahí les dejé en el chat, el enlace para que puedan acceder al GitHub del curso avanzado. Bueno, nuestro primer ejercicio... La idea es descargar el código, que es un código OMP. En su directorio de trabajo van a tener que compilarlo, donde aquí aparece el... El comando utilizar. Ese punto final es el punto final de la línea. No se vaya a configurar. Y deberán crear un script de trabajo. Para eso les recomiendo que utilicen el generador de script, para que puedan hacerlo rápidamente. La partición a lanzar va a ser slims. Deben ejecutar un único proceso que tenga 20 hilos. Y que cada hilo va a utilizar 2300 MB de memoria RAM. Cuando ustedes compilen, el binario que van a utilizar es PI OpenMP. Entonces, es necesario que anoten su script, lo ejecuten, ¿no es cierto? Vean la salida que van a obtener. Y luego de eso, deben repetir el ejercicio variando el número de hilos. O sea, este valor de 20 lo van a tener que variar tal vez a 5, a 10, 15, 20, 25, 30. Y ver qué es lo que ocurre con la ejecución. El objetivo de este ejercicio es que vean, logren comparar los tiempos de ejecución en distintas cantidades de hilos. Eugenio Guerra, no sé si están listas las salas del Breakout Room o lo hacemos uno a uno con la cantidad de gente que tenemos. No sé cuánta gente hay conectada. Tenemos 17 personas. Esto está siendo todo un éxito. Creo que hay alguien que está hablando, pero que no lo escucha. ¿No? No. Ya. Eugenio, no sé si tú me estás escuchando. Sí. No, todavía no están listas las salas. Ya. Muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna duda, este es el momento de preguntar. Estamos recién empezando. Más adelante vienen otros slides con otros ejercicios y otra más de información. Para tratar de información. Tenemos toda la mañana para este curso. Buenos días, Esteban. Yo tengo una consulta. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, sí, puedes escuchar. Mira, tomando un poquitito la pregunta que te hicieron anteriormente, cuando uno ve el código fuente, ya sea en cualquier lenguaje, no sé, C, Python, es ahí la oportunidad donde uno aplica este OpenMPI, que está en la lámina anterior, el OpenMPI, ahí es donde uno hace más eficiente la programación paralela, donde le dices, mira, en esta parte del programa requiero tantas, ¿cómo le llamas tú? Thread o core. En esta otra parte es donde necesito tanto, en esta otra parte es donde necesito tanto. Yo siempre he tenido la duda ahí, si me la puedes aclarar, por favor. O sea, mira, como te comentaba, OpenMPI, que es una interfaz de programación, es la que te va a entregar las rutinas, las bibliotecas que vas a tener que estar cargando, utilizando. Es como una librería que tú declaras anteriormente en tu código fuente. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de buscar la, hay una página que se llama OpenMP.org, donde están las APIs, para, donde vas a poder encontrar las especificaciones para la programación paralela. Ya. Tener los recursos, herramientas, compiladores, información de libros, y las APIs efectivas que vas a necesitar según el lenguaje de programación que tú vayas a utilizar. Ya, entonces se confirma lo que yo estoy diciendo, que en mi código fuente, es donde yo voy, ocupo esa como librería que tú estás. Efectivamente. No sé si es el nombre correcto, pero es como en Python, que tú importas librería. Efectivamente. Y vas insertando en tu código fuente. Por ejemplo, si te buscas en pipi.org.openmp, Intel OpenMP es la segunda que me aparece, actualizada el 8 de noviembre del 2022, que es una librería y lo que tienes que hacer es la instalación y vas a poder ir utilizándola. Entonces, dependiendo del lenguaje y la librería que tú estés utilizando, vas a tener que referirte directamente a la documentación específica de lo que tú quieres. Va a ser distinto trabajar en C como en Rust, por razones lógicas, obviamente, o Python. Pero, en el fondo, el procedimiento de buscar y documentarte ante lo mismo va a ser igual para tus futuras referencias. Esto sería la página, el openmp.org. Openmp.org. Una cosa que quería acotar yo también al respecto. También es importante que esto que comenta Esteban, de utilizar las librerías de paralelismo, está orientado principalmente a cuando ustedes van a hacer su propio código. Que eso quizá también va asociado un poco a la pregunta que hacía antes, Fabián. Principalmente, gran parte del software científico que tenemos nosotros disponible en E-Cluster ya viene adaptado o ya viene, digamos, con las librerías necesarias para poder utilizar o para paralizar las simulaciones. Lo que a ustedes les restaría, obviamente, es que el input que ustedes que vayan a utilizar para su simulación permita, obviamente, ser paralelizado. Y luego ya es pegada del SLAM, o tarea del SLAM, donde ustedes van a declarar distintas opciones que van a permitir hacer estas simulaciones en paralelo. Que, de hecho, las vamos a ver ahora como ejemplo. Pero eso, gran parte del software científico ya está programado de esa forma para ser utilizado de manera paralela. Esteban, ¿estamos listos ya para hacer la sala? Excelente. Vamos a las salas, entonces. Muy bien. Listo. Ahí están abiertas las tres salas. Debería aparecer una notificación para que ingresen a cada una de las salas. Muchas gracias. 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 ¿Eugenio? Dime. ¿A cuál vas tú? Hay tres. Ah, Pablo se fue a la dos. Sí. Ya, yo me voy. Te parece a la... ¿A cuál me voy? ¿A cuál? ¿A qué tuvieras? Ya, me voy a la tres. La... Listo. No vemos. ¿Hola, qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Es un mensaje de dejar salas, ¿no? No sería lo ideal. Muy bien. ¿Quién va a compartir pantalla? ¿Alguien, alguno de ustedes tiene un nombre, usuario y contraseña para acceder al clúster? ¿No les han entregado eso? No. Lucas, Natalia, también. ¿Yo? Yo no puedo compartir pantalla porque se me cae la internet. Y se me cierra todo. Ya. ¿Quién ha tenido experiencia con el clúster previamente? Le voy a entregar un nombre, usuario y una contraseña para que puedan acceder al clúster. Yo la última semana he estado trabajando como haciendo el curso pasado y aprendí a hacer un par de cosas. Yo barra ahí y cosas así. Algo tengo experiencia. Ya, Diego. Entonces, ha sido seleccionado por... Déjame buscar un usuario que pueda entregarte. Un usuario de tipo estudiante. Y si ya pudiste acceder... Diego, ¿verdad? Déjame buscar a Diego. Pero... Ya veamos. Estoy en la opción de pedido. Este te voy a asignar. Voy a ponerle aquí. ¿Consulta? Sí. Estoy descargando el archivo. Que no lo puedo descargar. Entonces, no sé por qué. No me manejo mucho en esto. ¿Qué archivo? El piomp.c. Entonces, ingresé al GitHub y se me abrió el código. Entonces, lo que estoy haciendo es copiando el código en otro archivo y ponerle el nombre que dice acá. Puedes clonar el repositorio completo, si quieres. Ya. El GitHub de entrenamiento está abierto al público. Ya, entonces mi pregunta es si le pongo... ¿Es el título que debo poner al archivo? Piomp.c. Lo puedes descargar con el nombre que tú quieras. Pero en relación... ¿Con la extensión? Claro. No, con la extensión, claro. Indica que es un código en C. Nada más que eso. Ah, ya. Eso era mi consulta. Podrías ponerle ejemplo.c. y funcionaría bien si lo puedes compilar y haciendo las modificaciones correspondientes. El documento de ejercicios que está ahí también en el GitHub de entrenamiento hace referencia a los nombres que están en el mismo GitHub. Perdón que suena muy repetido. Pero pueden ejecutarlo sin ningún problema. Ya. Eso los debería funcionar. Diego, por favor, si puedes tratar de... Diego, se fue Diego. No, no, se fue Diego. Qué mal. Ay. Ya, ok. Ok. No hay problema. Ya, entonces les voy a pedir en virtud del tiempo que descarguen del GitHub los ejercicios. Les voy a mostrar mi pantalla. Ok. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ya tengo acá en la tablet. Creo que tengo el documento con los ejercicios. Y les voy a compartir mi pantalla. ¿Qué pasa por estar en vivo? Bueno, les voy a compartir mi terminal. Deberían estar ustedes viendo acá una terminal de Linux. ¿Es así? Sí. Sí. Ok. ¿Volvió Diego o no? No, no, parece que sí se volvió. Bueno, el objetivo de este primer ejercicio. Primero era descargar el código de PIOMP.C en el directorio de trabajo. Ok. Yo ya lo tenía ahí descargado. Es un código en C. Voy a... Me da un poquito la pantalla. Ahí está el código. Este es un código que debe ser compilado. ¿Ya? Y dentro del ejercicio indica que es necesario compilarlo. Para compilarlo vamos a utilizar el comando ICC. En computadores personales por lo general está GCC, que es el compilador de C de la GNU. Pero en nuestro caso utilizamos compiladores de Intel. Ya que permite tener un programa que quede funcionando de manera mucho más óptima. ¡Ah! Diego ha vuelto. Diego ha vuelto. Veamos si lo podemos asignar acá. Nosotros estamos en el... Entonces, con el uso de ICC vamos a poder compilar de manera óptima. Ya digo, se fue alguna otra sala. Está bien. Sigamos nosotros. Y para compilar lo que necesitamos es ICC, que es el compilador. Indicamos nuestro código fuente. El parámetro menos O que va a indicar la salida. Y vamos a indicar que el binario queremos que se llame pi underscore o mp. Y le vamos a agregar... Este era el primer ejercicio. Ejercicio 1, efectivamente. Menos cubo pnmp. Gracias. Consulta ICC. Dijiste que era solo para Intel. Un compilador para Intel. Es el compilador de Intel. Pero, tú puedes descargar, creo que ya están disponibles para el público de manera gratuita, los compiladores de Intel. ICC y Fortran. No, ya. No estoy seguro si es que están gratuitos. En tu computador Linux local, tú vas a tener GFortran, GCC, que son los de GNU. Que no andan mal. Pero, en nuestro caso, para el clúster, como tenemos harta arquitectura Intel, recomendamos el uso dentro del clúster de estos compiladores. En el caso de que tú te vayas a algún otro lugar, necesites utilizar tu computador, puedes utilizar el compilador de tu grado. Ya. Bueno, una vez que nosotros ya hemos compilado, voy a hacer con el S-L, van a ver que tenemos acá un archivo ejecutable, que es el nombre que hemos indicado acá, que es nuestro programa ejecutable. Ese es nuestro binario. Hasta ahí me siguen, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿quiénes han utilizado Intel Cluster? ¿El gestor de Slam? Ya. Muy bien. Entonces, no hay ningún programa. Nosotros, usualmente, ¿qué es lo que haríamos? Nosotros ejecutaríamos directamente nuestro programa, lo lanzamos, y debería funcionar. Veamos qué es lo que pasa. Dice que hay 20 hilos en ejecución. Utilizó 20 hilos en nuestro programa. Al momento de querer utilizar este programa, con el gestor de de tareas, que es Slam, que es lanzarlo a la cola, pensemos que este programa se va a demorar tres días en ejecutarse, no tenemos tiempo que estar aquí pendientes, apretando Enter, para que la consola no se nos caiga. Nosotros vamos a utilizar un, nuestro gestor de tareas, y vamos a hacer un pequeño skip, que se llama, vamos a colocarle joff.sh. ¿Ya? El joff.sh vamos a tener, voy a buscar acá mi torpero para no equivocarme. Vamos a tener que indicar, déjenme ver si se ve, a ver si se reviene nuestro batch. Vamos a indicar ese batch menos J mayúscula, que va a ser nuestro nombre, ejercicio uno, este va a ser ejercicio uno. Y vamos a indicar que necesitamos, es batch, menos P, partición, y lo queremos lanzar en Snitch. Vamos a indicar ese batch, como ya habíamos indicado en el ejercicio, un único proceso, y vamos a indicar también ese batch, menos C, veinte. Ese era el valor que habíamos dado de manera inicio. Y se suponía que cada uno de nuestros hilos, en el TEP, CPU, iba a ser de dos mil cuatrocientos megas. ¿Ya? Y esto le vamos a indicar Sbatch, envío, envío, menos O, que es el archivo de salida, ejercicio uno, porcentaje J, que va a ser el yovive, punto A, y vamos a indicar que ejecute CI o MP. Ese es nuestro script. Estos parámetros iniciales que están acá, que son todos el símbolo numeral, Sbatch, por el parámetro y los valores, son lo que va a permitir la configuración de nuestra tarea en el sector. Recuerden, tenemos el generador de scripts en nuestra wiki, wiki.nlhpc.cl, más adelante se va a poder mostrar, no se preocupen y les mando los datos. Y, esto va a indicar, si alguien tiene duda, que me vaya, que me interrumpa, así que abran su micrófono sin ningún problema. Me va a indicar cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar y el programa que vamos a utilizar. Una vez que yo lo guardo y salgo de acá, yo lo puedo lanzar Sbatch y lo ejecuto job.sh. Mira, miren que hemos actualizado ya. Aquí me dice que debe ser igual o menor a 2300. Mira, muy bien. La configuración indica que debe ser de 2300 menos menor. Modifiquemos nuestro activo. 2000. Ahora sí. Y ahora, ahora sí, se lanzó. Sbatch job.sh lanza nuestra tarea a la cola de trabajo, nos entrega un job ID, es muy útil el job ID, nos permite, cuando tienen ustedes problemas y requieren contactarnos, el job ID es clave para poder buscar una solución. Ustedes nos indican que job ID tienen, cuál es su problema y lo pongo en el otro. Y vamos a ver cómo está nuestra cola de trabajo con el comando de secure. Muy bien. Ya no tenemos nada en la cola, significa que nuestra tarea se ejecutó. veamos, ya. Y acá tenemos nuestro archivo de salida, que se lo habíamos dado con el parámetro menos O, el nombre, porcentaje J, el porcentaje J corresponde a nuestro Yovido. Y veamos qué es lo que dice nuestro archivo de salida, que va a ser muy similar a este de acá. Porque acá también se lanzó con 20 ilos. Dice, hay 20 ilos en ejecución, pi es aproximadamente, estamos calculando el número pi, 3.14, etcétera, y el error cometido es tanto, tanto, y el tiempo de ejecución fue de 1.4, 4.43, etcétera, segundos. Si se dan cuenta, aquí es bien interesante lo que pasa. En este caso de acá, que se demoró 1.54, fueron 20 ilos, y lo ejecutamos en nuestra máquina Lestraru. Con el job de Slum, nosotros lo enviamos a la partición Slims, que son otros nodos, que son máquinas distintas, la estrategia, y ya tenemos una ganancia de 0.1 segundos. Puede ser ínfimo en un ejercicio de este tipo, pero el trabajo mucho más grande, esta, esta centésima, estas décimas de segundo, puede significar que los resultados estén tal vez un día antes, una hora antes, en fin, en fin. Ok. La siguiente parte de nuestro ejercicio indicaba ejecutar lo mismo con otra cantidad de hilos. Quiero que me digan con cuántos hilos lo quieren ejecutar ahora. ¿Qué parámetros deberíamos modificar? El guión C. Muchas gracias, Lucas. ¿Algún número que alguien me quiera decir algún número? ¿Cuántos hilos deberíamos ejecutar? ¿Se parará con 40? Probémoslos con 40. Vean qué es lo que ocurre. Es batch. Lanzamos nuestra tarea. No, no se puede. La configuración del nodo no es posible. Si yo me voy a la wiki y a nuestro generador de scripts, la partición Slims contiene, si mal no recuerdo, 20 CPU. 20 CPU es lo máximo. Podríamos tal vez lanzarlo en general, que es otra partición. ¿Le parece que hagamos ese cambio? En general, tenemos hasta 44 CPU. Entonces, si mi trabajo necesita más de 20 CPU, creo que se los voy a coger igual. Veamos el chat dónde está. donde está la pantalla compartida es la partición. Desde COVID. Cuando vean la página del generador y la parte inicial del generador de script, esa página indica en una tablita la cantidad de CPU que hay por partición y la cantidad de memoria. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa en general. Entonces, si mi trabajo requiere más de 20 CPU, tú tienes que generar. veamos es joff.sh para ver si se encuentra pendiente. Todavía está pendiente ese info y vemos cómo está. Wow. Hay hartos trabajos y en general en general tenemos algunos que están mixed y algunos que están afuera. Se encuentra pendiente. Muy bien, dejémonos trabajando ahí. Para eso tenemos nuestro gestor de tarea. Ejecutemos cuatro en Slims con quince, diez, cinco, ¿cuántos? Y los queremos probar. Ok. Veamos los comentarios de que no me dieron un número. Veamos qué pasa con diez y veamos cómo se encuentra nuestra cola de trabajo. Así que se encuentra pendiente. Muy bien. tenemos una grande de trabajo. Tenemos Slims ahí. Eso está interesante. Tenemos algunos que están en eso. Ya. Ahí hay uno que al menos ya finalizó que corresponde al de diez y dos. Que fue el si no me equivoco es este. Hay diez y dos en ejecución y el tiempo fue de dos punto ocho segundos. En comparación al archivo anterior que fue de uno punto cuatro. Hemos bajado de veinte hilos a la mitad a diez. Por lo tanto el tiempo de ejecución se ve duplicado en este caso. y es lo mismo que podríamos considerar si vemos que si quisiera tratar de entrar y también podríamos por ejemplo considerar el uso CINFO veamos cómo están hay solamente los dos nodos libres en este para quienes no asistieron el comando CINFO nos muestra el estado de los nodos actuales. Las distintas particiones y los estados que están mix que están mitad de los recursos utilizados y otra parte de los recursos están disponibles allocated que están utilizados estas máquinas todas esas máquinas están corriendo tal vez en un 99% o 110% idle son las que se encuentran disponibles que están en Slim por eso las que hemos ejecutado en Slim han corrido rápidamente y en general también hay algunas que están en DRNG que es draining que son tareas que están finalizando y una vez que finalicen los nodos posteriormente van a permitir acceder a otras nuevas tareas o puede que tal vez pase la nueva mantención de mantenimiento bueno eso es un pequeño paréntesis volvamos veamos el ejercicio yo sh y entrecutémoslo esta vez con cinco hilos para poder hacer una comparativa de nuestra tarea veamos cómo se encuentra nuestra cola de trabajo hay un comando que se llama watch y que nos permite ver cada dos segundos como ven acá en la parte superior derecha de la pantalla cada dos segundos se va cambiando permite ejecutar el mismo programa cada dos segundos nos permite ver r comando r que está estado r que está en ejecución aquí lo estamos duró cinco segundos ya finalizó y veamos este último ejemplo demoró cinco puntos cincuenta y cuatro segundos este fue hecho con cinco y la complejidad de sus programas va a significar también el tiempo que va a tomar una tarea aquí estábamos calculando pi 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 y pero en tareas como les comenté más grande una simulación de del tiempo por ejemplo un cálculo de no sé algún ejemplo de astronomía algún análisis de algún gráfico no sé va a tomar más tiempo y esto segundo esta cantidad de hilos les va a permitir obtener esos resultados de manera mucho más rápida si su programa permite programación o buscar soluciones con open nvp quedan dudas consultas todo claro muy bien bueno luego de este ejercicio vamos a ver cómo utilizar cómo poder utilizar distintos nodos eso va a ser la siguiente parte del curso los voy a dejar por un segundo si tienen dudas por favor anótenla escríbanlas en el chat voy a ver cómo está la otra sala para ver si ya terminó y nos juntaremos en la sala principal si piénsenlo para el siguiente ejercicio según ustedes quiere y tiene acceso a SSH que lo pueda ejecutar pueden seguir la guía de ejercicios que el pdf de mi hija y de lo contrario para que lo hagan ustedes prefiero de verdad para salir de este momento que sean ustedes quienes arrevisen los ejercicios creo que estamos todos muy bien eugenio o pablo alguno de las personas que estuvieron con ustedes pueden compartir la pantalla si si para nosotros era yo ya iba Diego ya el muestro el SH Esteban si del principio lo que hicimos el generador era fácil ah ya como que primero teníamos que compilar el archivo bueno descargarlo y pasarlo a la cuenta que lo hicimos con el WGET y el link del del github después lo compilamos con esta línea de comando que lo puedo mostrar está por aquí aquí está que era copiar y pegar una vez teniendo el archivo en el en el home el p y un bajo mp punto c y lo compilamos y nos quedó este en verde p y un bajo mp después fuimos al generador de script pusimos la partición que nos pedían que era slim el open mp el correo nombre de la tarea el número de proceso de uno es por defecto porque es el open mp y le pusimos la cpu por proceso primero le pusimos 20 con memoria ram 2300 y acá el comando ejecutar era un punto slash porque era un ejecutable pi y aquí yo me había equivocado era era pi y un bajo o mp o mp entonces ahí nos quedaba el s batch y esto lo copiábamos y finalmente me quedó el ejercicio uno ¿qué pasó? ¿por qué no me lo falta el nano o el cat? ya ahí está y en ese caso teníamos acá 20 y ahí estaba el el sh entonces solo teníamos que correr con el sh y después obteníamos la salida que era ejercicio uno el primero era dos cincuenta ochenta y cuatro uno seis ocho punto ahí entonces corriendo con veinte cores o veinte hilos nos decía que él se demoraba uno coma cincuenta y seis en vernos el valor de pi con error muy pequeño y eso ah bueno después cambiamos el c en el sbatch cambiamos el c por diez este para ejecutarlo con diez hilos y lo corríamos de nuevo y nos entregaba este ejercicio uno dos cincuenta uno siete tres punto y ahí con diez hilos nos daba el mismo resultado con un error un poco más grande y se demoraba harto más dos coma siete segundos y eso excelente hay gente que tenga dudas consultas en este momento Tania dice el mismo Tania te refieres al al resultado del ejercicio imagino puedes abrir tu micrófono si quieres yo tengo una consulta Roberto nos estás escuchando eh sí ahora sí era problema local ok ya si no hay disculpa tengo una consulta es súper básica sí estoy perdida con la parte en que uno asigna el número de procesos no entiendo bien a qué se refiere esa parte el parámetro menos c sí ya lo que pasa es que cuando tú utilizas el valor de menos n1 va a ser un único proceso y el menos c que en estos ejemplos que hemos hecho han sido de 20 10 5 el ejemplo que hicimos de 40 en la zona en la que estuve que no funcionó porque slims no permite esa cantidad es la cantidad de cores de hilos que vas a ejecutar entonces tú lanzas un único proceso y vas a tener n cantidad de hilos hacia abajo que van a estar haciendo los cálculos mira la verdad mi duda es más el n menos n ya esa indica que va a ser un único proceso es una tarea que tú estás lanzando ya ya y entonces tú tú dices tengo un proceso que requiere cierta cantidad de hilos y ese va a ser el n1 un proceso hilos menos c ya vale gracias ese valor a lo mejor se le puede comentar que ese menos n se cambia cuando uno utiliza mpi que es la otra paralización ahora vamos a eso voy a compartir mi pantalla y vamos a ver vamos a compartir pantalla un segundo ok aquí estamos con el ejercicio uno vamos a ir al siguiente slide y esto nos lleva directamente a lo que estábamos hablando arquitectura de memoria de computación paralelo y es memoria distribuida en este caso es una arquitectura que se basa en múltiples procesadores con su propia memoria física privada las tareas pueden operar solo con información local y se prefiere esta arquitectura ya que se pueden añadir múltiples unidades de procesamiento en este caso es necesario que la comunicación entre los distintos participantes de esta tarea entre estos nodos tengan una red de comunicación apta en velocidad para poder comunicar la información que se vaya a compartir durante la ejecución de nuestra simulación y la esta este intercambio de datos es a través de mensajes entre los procesos ya esto acá nosotros tenemos lo que llamamos MPI más que nosotros lo llamemos es la tecnología y también al igual que mencionábamos con OpenMP esta es una especificación para programación de pasos de mensaje que existen librerías con funciones para CSS más más Fortran y para Python y R también existen algunas implementaciones se menciona aquí específicamente Python y R porque son programas que no son compilados son interpretados que en el fondo usualmente se trabajan de manera secuencial ¿qué características presenta MPI? una estantarización es portable ya que soporta multiprocesadores multicomputadoras tiene muy buenas prestaciones lo que hace que los tiempos de de ejecución mejoren considerablemente y hay múltiples implementaciones las que utilizamos nosotros dentro del cluster en el HPC son dos OpenMPI y la versión IMPI que la primera corresponde a la versión open source la segunda corresponde a la implementación en base a Intel entonces acá el usuario escribe una aplicación como un proceso secuencial que se lanzarán varias instancias que cooperan entre sí eso es lo interesante de esto entonces es necesario que pueda trabajar directamente con estas especificaciones y así utilizar estas instancias y poder utilizar múltiples nuevos ya para nuestras tareas en el uso del MPI lo importante acá y aquí vemos una gran diferencia con la anterior es el parámetro menos n y el parámetro guión guión n task per node entonces aquí vemos por ejemplo en el script que estamos viendo que vamos a lanzar 132 procesos que vendría siendo el menos n son 132 tareas que vamos a ejecutar y las vamos a agrupar en este caso con el parámetro n task per node en 44 que es lo que indica acá que en un nodo vamos a ejecutar 44 tareas por lo tanto el n 132 se va a dividir en 3 nodos 3 nodos entonces vamos a hacer el uso completo de 3 nodos que van a estar ejecutando nuestra tarea y van a estar cooperando entre sí para entregarnos nuestro resultado ya es importante destacar nuevamente que el número de tareas el menos n y la y la agrupación tiene relación directa a a las características físicas de nuestra máquina para un uso correcto un uso óptimo entonces si quisiéramos utilizar la partición slims el n task per node debería ser de 20 si mal no me equivoco entonces tal vez deberíamos decir necesitamos lanzar 140 tareas 80 tareas y agrupadas en 20 en el caso de de general podemos agrupar hasta 44 a diferencia del ejemplo anterior aquí estamos utilizando el parámetro guión guión mem que va a ser el total de memoria que va a utilizar nuestra nuestra área ¿ya? y esto nos lleva al siguiente ejercicio al ejercicio número 2 que al igual que el ejercicio anterior deberán descargar un código fuente van a tener que compilarlo donde van a utilizar mpi icc que es el compilador mpi de intel indicando el el código fuente que es el que hemos descargado desde acá y vamos a tener un un ejecutable y deberán utilizar el generador de script si lo desean hacer un script donde la partición a utilizar sea slims ejecute 20 procesos deben entrar 10 procesos por cada no entonces ahí vamos a ver cómo agrupamos ¿hay algún comentario? ¿no? yo tengo una pregunta esta pero es de la diapos anterior cuando uno hace entonces mpi al ser secuencial sí o sí tiene que ser cada proceso con un core o porque ahí por ejemplo no tiene el menos c eso significa que por defecto tiene un menos c uno ¿no? efectivamente pero cada proceso se va a correr con un core efectivamente y eso está agrupado en 44 pero aquí está agrupado en 44 significa que vamos a utilizar en un nodo 44 procesos que son también la cantidad de core entonces va a ser un proceso con un core cada uno ya y mi duda ahí como que entonces esto no puede tener un proceso que por ejemplo que requiera más de un core no en este caso no en este caso no pero sí se pueden hacer tareas híbridas la híbrida dice que trabaja OpenMP y MPI en conjunto podría ser que el N32 Ntaxpernode no sé 21 o 22 y abajo le colocan que el C sea 2 no sé pero eso eso es en modalidad híbrida como dijo eso es híbrido y es un spoiler de lo que viene más adelante gracias entonces bueno nuevamente van a tener que ejecutar pueden utilizar el generador de script para facilidad de uso van a tener que anotar ese script ejecutarlo comparar la salida y repetir el ejercicio variando el número de proceso si las salas están listas Eugenio o si alguien tiene alguna consulta antes de que entramos a las salas para ejecutarla sí siguiendo un poquitito la consulta también de la lámina anterior o sea si yo defino menos C igual 2 perdón menos C igual 6 estaría diciendo que esas 32 tareas dividida en 44 van a ocupar un recurso máximo o sea cada grupo que se va a generar por eso ocupar dos cores por grupo sí pero ahí nos estamos adelantando lo que son tareas híbridas que utilizan tecnologías OpenMP y tecnologías FMP entonces aquí en este momento vamos a ver lo que es simplemente MP y después vamos a ver estas tareas híbridas estamos ¿cómo están? ¿quién va a compartir pantalla? yo puedo compartir pantalla creo ya ¿tienes usuario contraseña Lucas? ¿o te pasa un usuario alguna contraseña? me pasa un usuario no déjame buscar Lucas no sé que no tengo utilizado Lucas ah no no puedo no puedo compartir tengo estoy en Linux y mi versión de Linux no me deja compartir pantalla no te deja compartir pantalla María Tania Natalia ¿se quieren ofrecer a compartir pantalla? no ok ok bueno lo voy a intentar yo voy a ver si se me cae porque anteriormente se me caía el internet cuando lo hacía veamos si ahora no pasa ya mira te voy a asignar te voy a pasar usuario y déjame cubrirte la contraseña ya ya sí voy a entrar primero porque de nante prueba apagar tu cámara y a compartir y a lo mejor ah ya voy a compartir primero para ver si es que no hay problema ya estoy viendo tu terminal ya y ¿dónde está el chat? more chat acá está era student 82 de nante habías compartido student 81 sí que tenemos un set de usuarios preparados para el curso del diario ¿cuál era la dirección? lefteraru.nlhpc.cl nlhpc nlhpc wbc wbc vc 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 y ahí entró muy bien si ejecutas un ls vas a ver que es un usuario completamente nlhp si no hay nada bueno veamos que es lo que hay que hacer en nuestro segundo ejercicio ¿te parece? tienes que veamos ejercicio número no sé déjame ver si lo encuentro por acá tienes que descargar el código si tienes el pdf y ahí mpi sí se lo estoy viendo imagina entonces puedes descargar el código lo puedes ejecutar directamente desde la consola puedes utilizar wget y la url ah ya mejor wget tengo que ver la url del lo puedes copiar del mismo pdf si es que te lo permite ah sí cierto copiar dirección de enlace pegar eso es todo cierto wget y la dirección va a ser lo más sencillo y me lo descarga en la carpeta en la cual estoy alojado ahora te lo descargas efectivamente hay parámetros que te permite hacer descargas en otras ubicaciones o hacer un retomar descargas que estén hayan sido canceladas a la mitad también pero son opciones más avanzadas wget ya entonces ya lo tengo con ese nombre y tú puedes ejecutar ls y compruebas que exista sí ahí está entonces lo compilo con mi no mp i i cc pi mpi punto c rayado pi punto no es la verdad pi punto creo que no es sin el punto ese punto puede ser sin el punto de la presentación el final de la línea punto claro si ahora haces un ls menos l menos l sí estoy acostumbrado a ls menos l pero sí ls menos l vas a ver el primer archivo es un ejecutable y abajo está el pi mpi punto c es tu código si se dan cuenta el ejecutable es mucho más grande es un archivo binario que no es que es es ilegible por nosotros el peso son los 27.016 correcto si colocas el el parámetro menos h en ls lo ves human readable leíble por humanos ls menos l h ls menos h sí y ponle una l para que hl sí ponen distinto ahí está 27 kilos y el 1.6 kilos el h hace que sea human riddle ese es como el concepto entonces ahora si quieres puedes hacer un script efectivamente puedes ir al generador del script sí yo creo que es más rápido y nos dice slims dónde está con ahí está solamente compartiendo tu tu terminal no hay problema no hay problema bueno es bueno saberlo que tengo otras cosas abiertas en el voy a compartirlo entonces bueno se agradece ah no se cayó bien con con mid se me caía la la presentación o sea la pantalla por eso tenía miedo ya entonces tengo slims se puede ver ¿cierto? sí veo tu pantalla 20 procesos email el nombre slims 20 10 procesos por cada nodo sí mira quiero hacer solamente una acotación tú tienes ahí programación paralela mpi open mp y ahora estamos viendo únicamente mpi por eso me tiró ese error ¿cierto? no lo alcancé leer vi que salió algo puede ser efectivamente está programado para que efectivamente cuando hay una combinación de parámetros que sea incorrecta en base a las elecciones que que tú hayas puesto te indique esto no es válido o similar 2300 y y ahí mp esto se deja así tal cual ¿cierto? los recursos reservados eso lo puedes dejar tal cual efectivamente para este ejemplo no hay problema y abajo colocas punto slash y colocas el nombre de de tu programa pi guión bajo mpi y ahora vas arriba y vas a ver que tu código está acá y eso lo puedes copiar está bueno que dice copiar y ahí control c o la opción que esté conveniente y me voy a terminar no sé si utilizas BI nano estoy recién en esto como que he estado viendo todo así como que usualmente ocupo BIM para visualizar y nano lo he ocupado un par de veces tú ocupas nano ¿no? yo uso BI o BIM así que pues están todos esos así que vamos con BIM ¿es BIM el ejercicio 2.sh? ah ya así se crean las esa era la duda y siempre veo cómo se hace como manuales ejercicio 2.sh ahora presionas la tecla i para modo insertar 2.i no la tecla i presiona escape escape porque abajo dice bicho el blog ahora tecla i para insertar y ahora puedes pegar cuando está en modo de insertar puedes pegar prueba con el ya fíjate que al final de tu script aprieta una vez escape ya fíjate que justo abajito te quedó creo que es cremilla francesa y apertura de paréntesis cuadrado para borrar presiona dos veces la tecla D doble D te borra una línea completa ya cuidado con eso por ejemplo si quieres hacer la prueba posicionate donde dice tool chain o módulos y presiona D ya otro otro toco presiona la tecla D una vez el número 2 y la tecla D ah no cambiaste borró la línea de arriba estás con mayúscula o no no ya presiona la tecla U la tecla de ya ahí está U es under BIM tiene un montón de comandos con las teclas ya dependiendo del modo en el que está bien pero es esto que no bien es esto que no ya entonces ese es el programa que tenemos a utilizar y para guardar y salir puedes apretar escape dos puntos x o doble D Q write y Q es salir claro ya entonces ya lo tengo y ocupo en ls para ver si está ejercicio por psh entonces ahora lo puedo lanzar ¿cierto? vamos de ahí tenemos el yo vive para ver nuestra cola de trabajo necesitamos utilizar el comando sq sq y el número no sin el número y es solamente te sobra una q la última q te sobra y ahí enter ya se ejecuta se ejecuta los usuarios dentro del cluster pueden ver sus tareas en ejecución los administradores que tienen permiso de administrador pueden ver las tareas de los demás usuarios o sea ustedes no pueden ver tareas de otras personas por privacidad entonces si ejecutas un ls vas a tener archivos de salida con el yo vive si veamos que lo que dice puedes usar el comando cat ya o el comando less para ver las salidas de los archivos entonces ahí no entras un editor y luego salió y el punto y el otro era less según yo tengo con una s ¿cierto? con dos s ya no tiene nada presiona la tecla q para salir pero y el punto err ¿qué tiene? less no natalia ¿sí? no nada a mí me pasó el mismo ronor ya muy bien ¿qué es lo que sucede? cuando tenemos aplicaciones mpi necesitamos abrir editar el script por favor salgo de acá sí saldi con la q ¿cierto? con la q ya entonces bim el ejercicio 2 con ch y con el i para editar ya es lo que sucede cuando tenemos una aplicación mpi tenemos que ejecutarlo con ese run esto es muy interesante entonces tú colocas delante del punto slash con lo que es ese run espacio pi mpi en algunos clusters y algunos usuarios perdón es s r u n es el run como de borrarse y la n quítale es una n en vez que una n como sí y el punto slash ese lo borras ya hay usuarios y usuarios de otros clusters que preguntan por una aplicación que se llama mpi run que es una hace lo mismo ya que el eso run pero nosotros utilizamos eso run que está optimizado para nuestra gestora de trabajo escape escape dos veces dos puntos escape entonces ahora ejecuta ahora ejecuta nuevamente tu tu tarea entonces cuando vean ese error ese error que es mpi y un código extraño a lo mejor mi tarea es mpi agrega en el ese error y se va a ejecutar ya estoy tomando apuntes así que voy a anotar eso si tengo un error vamos creo que eso viene también más adelante así que ah ya si está contemplado en este curso entonces ahora ejecutas ese batch y el nombre de tu escrita si ya lo hice les ejecuta primero el s para ver que es lo que te indicó entonces son los que como es tan cortito yo te diría utiliza el cat directamente que te despliega el contenido completo si es muy largo se sale de la pantalla y te muestra hasta el final así que no hay problema y son los que terminan en el 2 3 4 los 4 son todos 50 8 4 8 4 dos, tres, cuatro punto auto los jobid son secuenciales entonces significa que han habido más tareas que han entrado y por eso tenés ese número ah, ya bueno, aquí tenemos también el ejemplo también estamos calculando pi en este caso es un ejemplo con 20 procesos ahora la siguiente parte es que modificas tu script ya lo puedes ejecutar tal vez con menos N10 con N5 y vamos a ver también o podrías tal vez decir quiero utilizar N30 y lo dejas en el task per node en 10 y lo vuelves a ejecutar 30 y esta 10 me dijiste si, ahí, claro, ahí vamos a utilizar tres nodos o por ejemplo si, no sé si es posible podrías ejecutar menos N40 y agrupas Ntask per node 20 que es el máximo de la capacidad de los nodos de de Slings y veamos cómo nos va con esa veamos si es que se ejecute correctamente ¿Puedes ejecutar el S menos L? ¿Puedes ejecutar el S menos L? listado de momento no se ha ejecutado te diría puedes ejecutar el menos L sin espacio todo junto es un parámetro ya y la última tarea es la 37 y ahí está la 37 fíjate que por la hora y la modificación son el último punto RR y el punto entonces ahora con Cat nos leo claro 2 50 8 4 2 37 punto el tiempo y ahí es 0,6 claro utilizamos en este caso fueron 40 procesos agrupados en 20 fueron 2 nodos completos y el tiempo de ejecución cambió de 1.4 a 0,6 más de la mitad y lo mismo pasaría aumentaría si decimos tenemos que ser menos procesos o incluso decir Natalia o Natalia o Natalia se me ha caído Natalia de Natalia creo que llegó a Rosela entonces tú ejecutas N40 y en el Task Per Node 2 vas a utilizar una gran cantidad de nodos pero con muy poquitas tareas y eso tal vez también te afecte de forma negativa considerando que tu proceso debe comunicarse entre todos los nodos veamos veamos qué es lo que sucede tal vez que quede en estado pendiente porque van a ser tantas tareitas pequeñas que veamos ejecuta el comando SQ acostúmbrate a utilizar SQ para ver el estado de tu tarea fíjate que está en estado pendiente y estás pidiendo 20 nodos o sea tiene que ver 20 nodos que tengan esa cantidad de recursos disponibles para tus tareas y el gestor de SLAM va a estar ahí y dice ok tengo esta tarea en espera como cuando tú sacas el número para la atención en algún servicio público y en el momento en que digas ok necesito esta cantidad de recursos cuando esté disponible entra ¿cómo sé que está en espera? como dentro de los parámetros que están ahí porque el estado en la columna ST está el estado PD de pending ah ya ya puede ver nuestro curso de introducción hay varios cursos de introducciones que hicimos este año que están en nuestro canal de YouTube ¿ya? si vi uno allá que me mostraba algunas cositas sí y ahí explica que hay estados PD pending R de running CG de completing que se están completando que a lo mejor están escribiendo algunos archivos failed de que son trabajos fallados de ahí pueden ser varias cosas puede ser un problema nuevo un problema de se quedó sin memoria o el usuario se quedó sin espacio del nacenamiento ¿qué otro estado más hay? estos son los básicos pending R en ejecución running CG completing fail de que haya fallado son los cuatro errores mira ahí está terminando mira CG razón y me dejó en espera porque es muy pesado el trabajo no no es que sea muy pesado requiere de muchos nodos lo agrupaste muchas tareas chicas en distintos nodos entonces esa cantidad de nodos deben tener esa disponibilidad ya si quieres presionas Q y veamos si hay algún archivo que te haya escrito que me encuentro fantástico que surjan errores que surjan en este tipo de situaciones porque si también se va conociendo el comportamiento del clúster para salir control C no sé si control C sí y entonces ahora LS y en totalidad se llamaba el 39 finaliza en 39 perdón ¿tienes un mouse o tienes un trackpad? mouse ¿tienes un tercer botón tú no haz la prueba de seleccionar el nombre del archivo que tú quieres con doble clic y cuando vayas a pegar no lo pegues haz clic con los dos botones veamos si te funciona es un pequeño ejecuta cat espacio los dos clics eso se hace con la presión en la rueda del ratón también eso viene haciendo el tercer botón del mouse 0,6 39 0,6 3,28 y el anterior 0,6 82 miren en este caso se llamó menos pero son esos pequeños detalles que son muy importantes a la hora de decir hey necesito más cantidad de nodos necesito mucha memoria repartida en distintos nodos necesito dos nodos completos ese tipo de cosas van a hacer que tu tarea te entregue de manera óptima y el uso óptimo de eficientes de los recursos que tenemos y cuando yo les pido cierta cantidad de nodos mientras más nodos le pido son nodos por tarea ¿cierto? mira abre tu script para explicar un poquito de eso hay algo en el chat déjame ver ¿cómo? el mismo error no lo que había dicho dicho Tania recuerden es arran el nombre de la aplicación si si quieren comentar decir algo por favor abran sus micrófonos entonces acá nosotros estamos lanzando con menos N40 40 tareas ¿ya? entonces las vamos a agrupar en este caso estas 40 tareas las vamos a dividir de 2 en 2 significa que vamos a necesitar 20 nodos ya pero no hagan eso no hagan eso nunca no, no, no nos estamos viendo estamos viendo un mal ejemplo lo ideal es que cuando trabajamos con slims digan ustedes yo necesito 100 procesos y los agrupo de 20 en 20 que es la capacidad máxima de slims si necesito por ejemplo 88 procesos y sé que general tiene 44 cores lo agrupo de 44 en 44 y cambio el parámetro menos p por general así que es muy importante que sepan qué es lo que están requiriendo y cuáles son las distintas particiones y las características de estas particiones para su uso óptimo ¿te entienden? sí excelente Eugenio asumo que están listos en se fue está Eugenio y se fue sí ya voy a ver qué es lo que pasa con las otras salas creo que estamos listos y continuamos a continuación y Fabián te invito a que compartas en en el en la sala en general ¿ya? ¿ya? lo dejo muy bien Fabián si quieres compartir tu pantalla y mostrarnos la solución de este siguiente ejercicio te lo agradecemos creo que tienes el micrófono apagado ahí sí ahí sí sí comentanos acá tengo el el archivo que estábamos utilizando recién y bueno modifiqué esto teníamos 20 no eran 40 y en un principio habíamos dicho que teníamos dos tareas por nodo dos tareas por proceso y esto es escape y acá tengo algunos resultados el último resultado del código que mostré recién nos demora 0.63 segundos el tiempo de ejecución y cuando nosotros habíamos puesto otros valores bim habíamos puesto adelante 20 o no creo que 20 hicimos distintas combinaciones 20 nodos por tarea voy a dejarlo así hay solamente una una corrección no son 20 nodos por tarea son 20 tareas por nodo el N40 son 40 procesos y 20 tareas por nodo o 20 procesos por nodo ya entonces aquí estaría ocupando dos nodos exacto estaría ocupando dos nodos entonces vamos a correr esto para ver el resultado y eso significa que ya lo corrió lsl y entonces ahora un cat 250 84 343 punto out y acá se demoró un poquito más si se dan cuenta se demoró 0.68 y el anterior se había demorado 0.63 acá está segundos con ese pequeño cambio que hicimos bueno y también estuvimos haciendo otras cosas y creo que está más arriba con otras configuraciones tenía un tiempo de duración mayor 1.4 segundos muchas gracias si tienen dudas consulta hasta el momento o continuamos recuerden abrir sus micrófonos vamos a compartir pantalla y vamos a continuar muy bien esto fue una pregunta que algunos comentarios que también se hicieron respecto a qué pasa si mezclamos ciertos parámetros en en nuestra tarea eso es lo que nosotros denominamos trabajos híbridos que mezclan MPI y OpenMP en este caso Fabián se escucha tu teclado si puedes mutirte un segundo lo siento en el caso de trabajos híbridos es necesario declarar el número de procesos de MPI que está indicado por el parámetro guión n y además el número de CPUs asignar para cada una de estas tareas con el parámetro menos c de esta forma tenemos una mixtura de parámetros incluyendo incluyendo menos n2 número de tareas por nodo 1 en el ejemplo que estamos viendo en el script de Slum y que cada una de estas tareas que va a estar en un nodo va a requerir 44 cores cada una de esta manera podemos hacer uso de las bondades de ambos mundos pero esto tiene una contraparte esto es un poco más complejo y no existe tanto código implementado que soporte este tipo de de uso es necesario en caso que digan tengo una pieza de software que debo utilizar debo buscar en su documentación si soporta este tipo de implementaciones o si va a soportar exclusivamente OpenMP o MPI pero bueno continuemos para esto nosotros tenemos un tercer ejercicio que es un ejemplo de código híbrido y al igual que los ejemplos anteriores van a tener que descargar este este código y van a tener que utilizar van a tener que compilarlo utilizando el comando aquí presente nuevamente nuevamente les recuerdo que tengan cuidado con este punto final que corresponde al punto final de elaboración y utilizar el parámetro MPI el parámetro menos QOP en MP con el compilador MPI CC deben crear un script que ejecute dos procesos que cada proceso tenga 20 hilos y que cada proceso ocupe 2300 megabytes de memoria RAM y el binario se va a llamar hello hybrid que corresponde al nombre que está acá y ver cómo se comporta ya así que si entramos ahora nuevamente a las salas y la invitación sigue siendo lo mismo compartan sus pantallas abran sus micrófonos creo que vamos quedando cada vez menos en la sala comparto pantalla otra vez por favor tengo que ahora tengo menos miedo de que se caiga ya hice entonces obtener ejercicio 3 copiar dirección de enlace hello hybrid ahí está y hay que compilarlo claro puedes compilarlo mp i cc hello hybrid c rayado hello hybrid q open mp todavía no lo compiló ¿cierto? porque veo los mismos procesos arriba 434 fíjate en el hero hybrid que es .0 ah ya si y la primera columna si te das cuenta dice r x r x r x esos son los premios r de lectura w de lectura x de ejecución ya entonces ahora tenemos que hacer nuestro script ya script nos pide nos pide el tipo de programación es en este caso mpi y open mp ya cuando yo esté generando mis códigos ¿cómo puedo saber cuál voy a utilizar? open o mpi como lo comenté es necesario repetirse a tu si tú estás utilizando un software que ya existe que ya está compilado a la documentación para saber cuáles son los parámetros que necesitas y si soporta uso de mpi open mp o de un modelo híbrido ahora si estás tú programando algo va a ser tal vez un poco más complicado en el sentido de que tienes que saber el lenguaje de programación aprenderte la API o el uso de las librerías y compilarlo y empezar a probar y ver cómo funciona ahora tengo que programar los hilos según lo que vimos recién en la PPT los procesos y el número de CPU asignar por cada una de estas tareas voy a hacer solamente un alcance en nombre de la tarea es una buena práctica colocar un nombre que sea sencillo de comprender para ustedes en este caso es HelloVibre correcto esa es la aplicación pero arriba mira sube un poco por favor en el nombre de la tarea tú pusiste un 1 o creo que es una L ahora ¿qué es lo que pasa? he visto que hay usuarios que colocan tareas un nombre muy genérico para los ejercicios está bien pero cuando ustedes están trabajando con Python con ATK con Word con un sinnúmero de aplicaciones y todas sus tareas se llaman tareas es más complejo tanto para ustedes como para nosotros cuando nos solicitan ayuda identificar correctamente qué es lo que están haciendo cuál es el script que van a utilizar y y de esta forma con un nombre claro o sea yo recuerdo perfectamente que antes incluso están las variables como variable 1 variable 2 variable 3 después la variable número 304 no sabía qué es lo que estaba haciendo y tenías un diccionario de datos gigantesco hoy en día prefiero un nombre de una variable mucho más larga que va a decir va a ser mucho más explícita es una práctica que he tomado con el tema solamente un consejo por mi lado bueno yo creo que estamos creo que lo puedes copiar y vemos vamos a ejecutarlo o hay que hacerle alguna modificación déjame revisar los 20 y lo faltan que eso tengo la duda si lo modifico acá en C ya o se modifican en algún otro parámetro este es el ejercicio número 3 déjame revisarlo ya nos piden dos procesos son dos procesos con 20 los de ejecución entonces puse n igual 2 correcto un proceso por nodo un proceso por nodo y 20 CPUs 20 CPUs eso van a ser lógica antes de que copiemos y ejecutemos como es un proceso MPI no tiene que ser ese run y el nombre del ejecutable como es un proceso MPI ah si acá en esta línea efectivamente en vez de .slash efectivamente ya después lo cambiamos si te iba a decir algo Esteban y a preguntar cuantos hilos vamos a tener en la ejecución cuantos hilos vamos a usar dos no son son dos procesos cada uno de 20 hilos son 40 hilos los que vamos a estar ejecutando ya y esa información nos sale acá arriba cierto como cuántos hilos se pueden ocupar en cada partición sería el número de CPUs que tú tienes ahí esa columna podría decir creo que vale puedo lanzar un proceso con 20 hilos puedo lanzar dos procesos un proceso con 10 hilos dos procesos con 10 hilos cada uno y utilizo lo mismo y efectivamente como es MPI debes agregar delante del HelloWibri lo puedes agregar automáticamente abajo en el cuadro del comando colocas esa run ahí en comando ejecutar comando ejecutar abajito al inicio de cerrar y el nombre efectivamente y ahora lo copias y lo pegas entonces nuestro código nos va a explotar porque estamos ocupando más hilos de los que tenemos asignados dentro del clúster tenemos un sistema de monitoreo de tareas toda tarea que haga una subutilización o haga una sobreutilización pueden ser candidatos a ser canceladas algunas de manera automática y algunas de manera manual a los usuarios les avisamos ¿qué es lo que pasa? ¿qué es subutilización? tú reservas por ejemplo en este caso ejecutas dos procesos con 20 hilos pero tu tarea secuencial se va a ejecutar un proceso en un único hilo tienes reservados dos nodos y te vamos a avisar oye tu tarea reservó mucha mayor mucha mayor cantidad de recursos y estás utilizando un único proceso con una única CPU cancélalo modifícalo y vuelve a ejecutarlo y la sobreutilización es cuando la cantidad de parámetros que los parámetros que lo colocas hace que por ejemplo una CPU esté a un 200% eso significa que una CPU está atendiendo dos trabajos al mismo tiempo y a pesar de que existe un cambio de contexto para nuestros cálculos es como que le estuvieras forzando el trabajo y eso también indicamos ¿sabes qué? tu tarea que debería estar utilizando no un nodo sino que tal vez cinco nodos está sobreexigiendo un único nodo cancélalo ejecutalo en cinco nodos para que utilice los recursos adecuados ah ya entonces entregan sugerencias cuando algo no hay entregamos sugerencias si hay dudas avisamos y también hay casos de que hay procesos que se avisan oye no estás utilizando los recursos que quieres y el usuario nos dice lo que pasa es que mi tarea explota en algún punto entonces requiere una gran cantidad de recursos al principio va muy tranquilo haciendo una subutilización de recursos y de repente simplemente comienza un cálculo y explota y tenemos gráficos que vemos que van muy quereciente muy quereciente y de repente una tarea sube y es como vale ok hay un comportamiento tal vez extraño o tal vez la aplicación tiene partes secuenciales y otras que son paralelas hay un sinfín un sinfín de situaciones ya copiaste dos veces eso ya si quieres borrar lo anterior mira subes como para borrarlo todo con doble D de dedo D ya pero espera en un hybrid escape escape ¿no es cierto? subes subes hasta el principio antes hasta el inicio ya puedes con si puedes subir hasta el inicio y ya lo estás haciendo también puedes utilizar la tecla D la cantidad de veces que tú quieres borrar la tecla D ¿ya? eso es pero eso es uso de de BIM ya entonces te da escape dos puntos del segundo y lo ejecutamos y ahí sí que me había tirado un error delante y ejecuta recuerda siempre ese cue para ver el estado de tu tarea pendiente soy ansioso así que voy a ver cuando esté listo ya bueno si que te metes vamos a ver déjame ejecutar en ese info ahí está cargando mira edita tu tu script y vamos a cambiar cambiar de partición vamos a utilizar la partición de baja ¿ya? la partición de baja está compuesta de cuatro nodos que son los nodos de acceso estamos ya sobre uno de ellos que es el StarU4 ¿vale? entonces tienes que ir a la línea ¿cómo se llama? de baja de baja de baja de e puj de buj de baja ya esta es una partición de cuatro nodos que es el StarU1 y el 4 que son los nodos de acceso por lo general la gente no los utiliza pero también tienen poder de cómputo también tienen 20 segundos podemos lanzarlo ahí y ver cómo cómo se ejecuta si tienen tareas muy pequeñas y ven que la partición Slims la partición general que todo está lleno recuerden que está de baja el único límite que tiene de baja como es está orientado para el acceso de los usuarios para que lancen dentro del cluster son tareas de hasta si no me equivoco 30 minutos si su tarea dura más de 30 minutos mejor lo mandan a Slim lo mandan a general y esperan que que entre en ejecución lánzalo directamente y veamos ejecuta ese queue y veamos cómo se encuentran tus tareas oh me sacó o trata de conectarte nuevamente y el password era era todo con mayúscula no recuerdo el password déjame que lo copie nuevamente el password ah sí me acuerdo esta vez asignaron un password todos con mayúscula acá está lo veo ya ok genial W ZB JC entonces ya tenemos nuestras tareas en el cluster recuerda ejecutar ese queue ah excelente ok las últimas tareas que lanzaste deberían ser ejercicio 3 me imagino sí ese fue el nombre que asigné ya tenemos el que termina en el 64 y en el 61 veamos cuáles son las diferencias ya que se lanzó el mismo tipo la misma tarea la misma cantidad de procesos pero distintas particiones veamos la diferencia como lo veía con el comando cat y el nombre del archivo cat ejercicio 3 ahí puedes hacer por ejemplo el asterisco punto alt ahí mismo ejercicio 3 dale guión bajo presiona el tabulador doblece asterisco punto alt veamos qué es lo que nos qué es lo que resulta eso veamos qué es lo que nos da no resulta pensé que podía funcionar es que el dos cincuenta ocho cuatro tres no es ah no es ese y cuál era no sé por qué es el dos cincuenta ocho cuatro tres seis cuatro seis cuatro ah ya comprendo comprendo cuál es la idea ya veamos qué es lo que sale o veamos qué es lo que indica el archivo de error es que no tiene nada pero si le saco el asterisco y lo escribo manualmente ya sí ningún problema ya no tiene nada fíjate que el tamaño de ese archivo es cero disculpe me estoy apuntando la pantalla sí entonces veamos el archivo punto e r para ver qué es lo que contiene el error cuatro tres seis cuatro si quieren repetir un comando pueden apretar la flecha hacia arriba en su teclado y les va a ir mostrando el historial de comandos que han ejecutado pregunta ¿cómo se ve el tamaño del ah no ya no caché ya el tamaño del archivo claro sí y acuérdate que puedes utilizar el parámetro guión h con el comando ls para que sea humanamente elegible ya lo otro es que cuando hice cut a mí sí me salió un resultado que no me da nada de confianza ¿qué resultado te dio? dice hello from thread números auto no te funcionó ya vale te funcionó te funcionó lo vamos a ver dime qué es lo que pasa yo hice para ver lo del error ah ya vemos que vemos vemos el archivo dice que no puedes a uno veamos tu tarea veamos tu tarea porque a lo mejor la combinación de parámetros que se puso no ejercicio número 3 veamos entonces tenemos que es n 2 menos c20 y déjame ver que estoy viendo el hello id estoy buscando el ejemplo en el pdf pero veamos si si lo ejecutas con el entonces pero no uno que no se veinte no estaría bien si mira a ver comenta la línea esa si agrégale un segundo numeral ¿cómo? 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 ponle un segundo no se comenta con un segundo el de arriba el símbolo numeral más el de exclamación se llama un cheebank que indica cuál es el intérprete que debería utilizar al momento ejecutado si fuese un archivo con permisos de ejecución pero nosotros lo estamos indicando que sea con ese batch ¿ok? ya vuelve a ejecutar tu tarea y veamos cómo cómo nos funciona revisando el script que tengo acá menos en la 20 menos en la S8 y veamos con SQ veamos cómo en qué estado se encuentra SQ ya se lanzó si el S menos HL yo me acostumbré como consejo el parámetro menos L T RH si delante vi que lo usabas si ya lo tengo automático porque L lo lista con las columnas de permiso propietario tamaño T lo ordena de forma temporal R lo hace en reverso entonces veo las modificaciones como lo quieres ordenar por tiempo y el H me lo deja elegible por humanos el tamaño me acostumbré cada vez que yo lo uso es automático incluso cuando me dicen ejecutarlo de otra forma me cuesta se los dejo acá en el chat que es L S L T R H esos son esos son todos los parámetros que uso si quieren ver cuáles son todos los parámetros creo que no pero el man ls creo que les va a dar déjenme se los se los confirmo de inmediato bueno ahí está y si quieren ver más parámetros R H man ls con eso pueden ver la página del manual de ls y todos los distintos parámetros ya pueden hacer ahí unas mezclas ya veamos la salida de tu archivo de 375 el de error o el el último que tú hayas tenido para ver el contenido de tu de tu ejercicio 71 para ver qué pasa no debería ser el 375 disculpa que fue el último y es el error fíjate que el punto out tiene cero pero el error si tiene información ah ya vale qué error nos presenta esto alguna idea ya este no esto esto le pasa a todo el mundo y es que nos cegamos tu binario se llama hello hybrid pero estás llamando hello hybrid uno con y y uno con y latina entonces me ha pasado me ha pasado constantemente que es como vale estoy viendo y de repente leo así que solamente tienes que modificarlo leo lo que lo que está en la pantalla pero no logro ver esas pequeñas diferencias como que que me salto eso automáticamente entonces en este caso si se dan cuenta dice no such file or directory dice que no encuentra ese archivo entonces ahí es necesario cuando veo ese error me detengo leo y veo y por eso con el ls logro ver en este caso que es un ejemplo un error cortito veo qué es lo que no encuentra y lo veo ahí si si me dice no such file or directory busco ese 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 archivo modifiquemos tu tu tarea y te posicionas sobre la tecla sobre la letra i que queremos cambiar ya no no borres nada no creo que era la primera i creo que era la primera y si no me equivoco ya escape escape ya muévete a la i ya otro comando de bim la tecla r de replace y presionas la tecla y r y y y ya y ahora dos puntos w si presionas r mayúscula te coloca en modo replace y empieza a reempezar todo lo que tú vayas escribiendo no no queremos hacer un curso de bim pero tiene un montón de herramientas y comandos útiles que que le puedan servir en su diaria y vemos si el ese que se logra ejecutar ya está finalizando veamos los archivos que terminan en 4377 recuerda utilizar tu mouse para si fíjate son los últimos mira el punto out pesa 2.7 kilos entonces puedes ejecutar cat seleccionar con tu mouse y lo pegas con el con la bolita de me acostumbré al tabulador también sí también 243 7 7 punto ya entonces aquí que es lo que vemos dice hola desde el hilo 8 8 de 20 del proceso 1 de 2 y se ejecutó en leftraru 4 y fíjense que desde más o menos un poquito más de la mitad dice leftraru 3 y ahí está una un proceso ejecutó 20 hilos en un nodo y como era menos generados en otro nodo que sería el leftraru 4 y el leftraru 3 ejecuta los otros 20 procesos pero nosotros habíamos definido el programa para que trabajara en el debug que es el nodo 4 ¿no? el debug son los 4 nodos leftraru leftraru 1 al 4 ah ya si lo ves lo ven en la no es para que te cantes pero si lo ves en el generador de script vas a ver que los nombres de los nodos indican leftraru ¿ya? si haces un s info comando s info por favor se van a dar cuenta que los nodos tienen distintos nombres en slim se llaman cn en general se llaman sn large mem se llama large mem se llama fn la gpu se llama gn y los debajo se llaman leftraru 1 al 4 por eso están esos corchetitos que los agrupa el nombre porque tener una lista de 72 nodos que digan cn 001 cn 002 es muy largo entonces va a ser mejor agruparlos el nombre ¿ya? entonces nosotros estamos utilizando ese último esta partición que es mucho más pequeñita de 4 nodos que tiene poder de cómputo y que pueden trabajar hasta 30 minutos es de marca como les dije úsenla si es que sus tareas son pequeñitas de lo contrario utilicen slims general si quieren tarea el tiempo máximo de duración de una tarea en los nodos es de 30 días a excepción de debajo o sea podrían tener una tarea en ejecución durante 30 días ¿consultas? ¿Está bien? ¿Tania? bien ya hemos realizado varios ejercicios espero que todos hayan podido descargar el PDF con los ejercicios de esta presentación vamos a continuar y vamos a hablar un poquito de los parámetros que hemos visto hasta ahora en en las tareas de SLAM ¿ok? en el curso de introducción para los usuarios que tenemos vemos algunos parámetros y aquí los vamos a ver un poquito más en detención hemos visto parámetros por ejemplo el guión guión memper CPU que acepta un un valor numérico en megabytes que es la memoria requerida para el trabajo por CPU esto tiene relación directa con el menos C en algunos casos y el valor predeterminado si ustedes no lo indican es de 1024 megabytes el equivalente a un Gila ¿ok? pueden indicar menos pero lo ideal es que ustedes puedan realizar también los análisis de sus aplicaciones de sus tareas para ver cuál es la memoria que van a necesitar el parámetro guión p que se ha visto cuando hemos utilizado guión p slims guión p general también puede ser utilizado como guión guión partition igual y el nombre es el nombre de la partición de la cual queremos hacer uso dentro de las particiones del clúster tenemos general slims que es nuestra partición por defecto large mem que es una partición que tiene una gran cantidad de memoria ram cuando sus tareas requieren mucha ram esa es la partición que ustedes quieren usar la partición gpus que son dos nodos que tienen gpus cada una y como mencioné en el grupo en el que estaba haciendo la última prueba la partición divag la cual contiene cuatro nodos que son left-lar 1 al 4 que también tienen poder de cómputo en caso de que ustedes quieran hacer tareas de menor tamaño que vayan a durar menos de 30 minutos y todo el clúster está lleno recuerden está la partición divag de con los nodos left-lar 1 al 4 el parámetro menos n que es el que está a continuación es el número de tareas asignadas para el trabajo ya también puede ser utilizado como guión guión n tasks que es la cantidad de tareas el parámetro menos c indica la cantidad de cpus que va a utilizar su trabajo en algunos casos cuando la cantidad de cpus que nosotros hemos asignado a nuestra tarea no es suficiente el gestor de tareas que utilizamos permite un uso superior a eso es recomendable tener en cuenta que si hay un mayor consumo de lo que ustedes están asignando esa tarea puede ser marcada como sobreconsumo y si el sobreconsumo es constante puede ser candidata a una cancelación previo aviso donde vamos a contactar con ustedes y les vamos a indicar alguna propuesta de script para que hagan un uso correcto de los recursos el menos J mayúscula este es el nombre de su tarea como comenté también en el grupo anterior es importante que su tarea tenga un nombre que sea descriptivo tanto para ustedes y en casos eventuales en que nos soliciten ayuda sea también un nombre que podamos saber de qué tarea se están refiriendo los parámetros que está a continuación guión guión mail type guión guión mail user guión guión perdón guión o o guión guión output y el guión menos e son parámetros que permiten la comunicación con el usuario los primeros los de tipo mail indican qué tipo de correos electrónicos queremos enviar por defecto el generador de script indica que son todos los otros tipos son inicio fin y falla en las tareas y a qué correo queremos enviar un mensaje indicando el cambio de estado de la tarea por ejemplo yo lanzo una tarea que la cual queda pendiente la lanzo durante el fin de semana y si mi tarea entra durante la noche o la madrugada de algún día me va a llegar mi celular si lo tengo con mi correo electrónico el mensaje su tarea está en ejecución mi tarea finalizó o la tarea ha fallado por algún motivo y el menos o y el menos e corresponden a la salida estándar y la salida estándar de errores respectivamente son motivos que son muy útiles para almacenar la información que por el mismo nombre queda claro de que se trata el parámetro menos t indica el tiempo que vamos a necesitar es un parámetro muy útil si sabemos cuánto se va a demorar nuestra simulación lo recomendamos que sea utilizado si es que sabemos que nuestra simulación va a demorar un día y 45 segundos indicamos que se va a demorar un día y 45 segundos si sabemos que se va a demorar dos horas podemos indicar que sea dos horas y media y eso también le va a permitir al gestor de tarea realizar un ordenamiento de las tareas hay que considerar que no solo nosotros usamos el clúster sino que tenemos una no menor cantidad de 400 usuarios activos y más de 400 no recuerdo el número exacto y el parámetro menos a o guión guión array permite enviar un arreglo o una lista de trabajos que son idénticos entre ellos si no me equivoco es lo que vamos a ver a continuación ok alguien quiere hacer algún comentario tiene dudas respecto a esta slide recuerdenme abrir su micrófono ya bueno no sé si habían comentado que el wall time era de 30 días eso es correcto o sea si yo dejo corriendo mi aplicación va a correr 30 días sin parar o es más corto no el máximo de tiempo que puede estar una tarea en ejecución es hasta 30 días llegado ese límite el gestor de tarea detiene tu tarea y si la quieras retomar tu aplicación debe soportar lo que se denomina checkpoint retomo mis cálculos no desde el punto cero sino que desde un punto intermedio perfecto pero es 30 días entonces ese es el máximo de ejecución de una tarea perfecto gracias entonces tal vez tu tarea va a demorarse dos días tres días lo preguntaba lo preguntaba porque ahí hay una un juego que se puede dar entre si yo necesito no sé de 600 CPU para correr puesto que tengo un walktime más corto no sé de dos días a diferencia de que si tengo 30 días a lo mejor puedo correr con menos CPU porque voy a poder tener ese CPU por más tiempo claro claro o sea pero en ese caso en el uso de CPU es como da lo mismo porque claro ocupa menos CPU pero ocupa va a funcionar por más días o ocupa más CPU y corre menos días al final el tiempo de CPU va a ser igual porque lo que nosotros calculamos es cuánto duró tuyo por cuántas CPU y se debe dar el tiempo de CPU de ejecución entonces que ocupe 300 CPU a que ocupe 600 a que con no sé con 300 CPU se demoró un día y con 600 CPU se demoró dos días el tiempo el tiempo de ejecución de CPU es exactamente el mismo claro es que ahí aplica un poco más que nada porque si yo a lo mejor en una cuenta con 88 CPU puedo correr 80 pero si las puedo correr un mes no necesito a lo mejor lanzar una de 200 a eso me refiero es que en general los wall times tienden a ser más más cortos y eso un poco te limita porque claro si necesitas sacar una cantidad de de ciclos digamos para tu investigación a veces a veces necesitas escalar al número de CPU con tal que las cosas avancen un poco más rápido y terminen en menos tiempo claro acá nosotros somos bastante generosos con el tiempo de ejecución de los jobs entonces 30 días es suficiente por lo general tenemos jobs que terminan no sé en 20 días 16 días tenemos jobs de bastantes días hay otros que terminan 3, 2 o un par de horas en realidad claro pero si tiempo suficiente para que un job termine y que no muera o no lo mate el slum porque ya pasó el tiempo de ejecución no muchas gracias eso está bueno bueno estamos viendo en el slide un ejemplo de una simulación secuencial el único caso de una tarea secuencial sería el uso de Python ¿ya? aquí podemos ver que una tarea secuencial es un único proceso como es un único proceso el end task per node prácticamente está de sobra acá y va a utilizar un único core ¿bien? se le está asignando 48.000 megabytes de memoria RAM perdón no sea lo correcto y lo que se está utilizando acá es Python 3 programa .py cargamos al inicio limpiamos nuestro entorno con MPPurch cargamos las librerías básicas con Intel 2019 y cargamos la versión de Python 3.82 y ejecutamos nuestro programa esto es una tarea secuencial esta es la forma en que nosotros vamos a asignar una tarea secuencial en el cluster aquí no estamos ni usando ni OpenMP ni MPI ni esto es una tarea un core un programa listo no sé lo interesante es ¿qué pasa si yo debo lanzar esta tarea en reiteradas ocasiones? es la misma tarea y tal vez lo único que yo le debo modificar es un parámetro de entrada aquí yo puedo utilizar arreglos los arreglos pensamos que es una lista de tareas que van a ser idénticas para eso nosotros utilizamos el parámetro guión guión array y el tamaño del arreglo ¿ya? esto se define con d1 es an va a ser el tamaño del arreglo y se podría incluso agrupar con el porcentaje 10 que queda justo en el parámetro del arreglo quedando 1 guión 100 porcentaje 10 ¿ya? al utilizar al utilizar el arreglo slar nos provee de una variable de entorno que se llama sdum array task id que ese va a ser el número que va a ir entregando por cada una de estas tres ¿no? de esta manera vamos a tener trabajos que están tomando este parámetro como entrada esto es muy útil si no tienen incluso por ejemplo si tienen un listado de archivos que digan del 1 al 100 input 1 input 2 input 3 etc hasta input 100 ustedes podrían colocar python3 programa.pi nombre del archivo la variable del entorno slumarraytas id .tp y lo van a poder lanzar de esa forma entonces nosotros vamos ahora a realizar el ejercicio 4 vamos a lanzar nuevamente a a las salas a los breakers rooms y vamos a descargar este código average.pi que es un código de un python y vamos a hacer un ejercicio con archivos de igual forma que los ejercicios anteriores va a ser una tarea en este caso se le van a asignar dos cores y vamos a suponer que cada uno ocupa 2800 mb de memoria RAM y si se dan cuenta estos valores son casi los que otorgamos por defecto en el generador de script y en cada sala van a poder ver el uso del comando ml para ver que versión de python hay o pueden usar el mismo generador de script para ver que python quieren utilizar la dimensión del arreglo es de 100 y deben estar de a 10 simultáneos lo deben ejecutar y vamos a ver que es lo que obtienen cada uno ya pasemos a los breakout rooms sé que ya están disponibles sí está en la sala ya ¿cómo están? nos falta falta nos falta ¿sabían? si lo encuentro y me lo traigo ¿sabían? ah no no ahí está no sé dónde está todavía ok ¿cómo están? ¿tienen dudas consultas hasta el momento? a ver ¿quién quiere compartir pantalla? yo puedo ahora excelente a ver no sé si voy a terminar compartiendo todo o no no hay problema pantalla integrada ¿qué estoy compartiendo? ¿alguien ve algo? ¿qué se está mostrando? estoy viendo tu PDF a ver si quieres compartir recuerda la terminal o todo tu escritorio y pasas a una terminal y no voy a hablar ¿cómo? ahí estamos ahí estamos en el generador de script muy bien ah ya ya sí que ya ¿ah? descargaste el código sí ahí lo creé con nano y copié el el código ya muy bien bueno ahí ahí se ve y creo que está bien ya ok ok es un sencillo código de Python que saca números aleatoria y los va multiplicando ya y perdona pero antes había que había que agregar otro código ¿cómo era en las otras tareas? por ejemplo acá o sea en el ejercicio 3 había que hacer esto de MPI CC y agregarlo ¿por qué esto no se hace ahora? ¿qué es? ¿por qué no? porque en los ejercicios anteriores tuvimos que compilar el código ya y aquí vamos a utilizar Python con este script de Python aquí no es necesario compilar ya entonces tenemos que editar una tarea y en este caso sería editar en este caso en el generador de script una tarea secuencial ah a ver ya entonces claro aquí puse secuencial sí si quieres seleccionar Slims o utilizar debug si deseas ya voy a usar debug ya entonces seguro entiendo por la tarea dice ejecutar una tarea ¿será ese uno o uno? sí a ver sube un poquito por favor vale y la tarea es secuencial efectivamente fíjate que no te permite editar ni el número de procesos ni el número CPU está bien sigamos no habría problema ya pero por ejemplo en el ejercicio 4 dice esta única tarea debería tener asignados dos cores mira vámonos por lo que nos está ofreciendo y después podemos editar el archivo y vemos cómo funciona ya vale super ya y 2300 de RAM si no me equivoco ahí podrías colocar 2300 veamos si es que nos lo permite sí present y y hacia abajo en la parte de abajo tú podrías aquí en seleccionar Toolchain Intel 2019 ve a ver espérate ¿en qué parte de abajo? ahí donde dice módulos comandos a ver módulos acá dice Toolchain un poquito más arriba ¿dónde dice Toolchain? más arriba sí ahí no mira donde dice módulos comandos justo abajo módulos comandos ah acá ya Toolchain sí sí ya puedes seleccionar Intel 2019 ese es el Toolchain que tenemos por defecto ah ya ya lo puedes seleccionar y encargar módulos tú puedes escribir ahí Python la P con mayúscula slash todo junto 3 que sé que 3.8 creo que es lo último que está que son muchos puntos más y ahí está por ejemplo selecciona la 3.8 3.7 3 etc ya y el comando ejecutar sería Python más Average .py ¿cómo se escribió con mayúscula lo más? sí el comando es Python con mayúscula el módulo es P con mayúscula vale espacio Average .py vale entonces ya entonces es que ya estaría listo ya super ¿ven la terminal o no? sí vemos la terminal ya entonces ahora pues nano ejercicio 4 creo que sí lo pegas ya sí ¿probamos el tiro lo de los dos cores o lo vemos con uno primero? o solo lo vemos con uno vamos con los dos cores o con uno como tú quieras veamos que que ocurre vemos que ocurre ya déjame ver cómo está el ejercicio acá y lo puedes ejecutar con S-Match ya está terminando ya está terminando recuerda que el estado es C-G C-G es el comando de completing completando los estados los estados son P-D pendiente R de running de estar en ejecución C-G completing hay un estado sin mal no recuerdo que es finish pero dura muy poco al final y listo y otros estados que son fail que pueden ser fallas por falta de memoria no sé no entró en mantenimiento y todos esos nombres están definidos en alguna parte te recomendamos que veas la wiki porque en el fondo es la la implementación del gestor de S-Lang la que y son 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 quienes programan eso los que dicen ok estos van a ser los estados que tenemos ya y en el fondo es como decir por qué hay ciertas características de un software por el equipo responsable de programarlo nosotros no lo hemos modificado ya 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 entonces a ver ahora es el ejercicio cuatro el código es ya vamos a ver el S acuérdate guión el S guión espacio guión LTRH es lo que yo uso ya entonces ahí van a ver las últimas modificaciones esos dos últimos mira fíjense interesante el punto out no tiene nada el punto out se tiene información vamos entonces sería CAD ejercicio cuatro ¿tienes mouse o tienes tractor? ¿cómo? ¿tienes mouse o tienes tractor? ¿mouse? ¿sí? sí y prueba por ejemplo a seleccionar el ejercicio cuatro el archivo y luego con si tienes la ruedita de del mouse presiona la ruedita y ve si lo puedes pegar a ver espérate ¿a qué te refieres que copia qué? copia el texto selecciona el texto ¿del error o de qué? sí del error el ejercicio no el ejercicio cuatro guión bajo dos cincuenta ochenta y cuatro tres ocho ocho ya muy bien ya por ejemplo sí ahora coloca CAD presiona la tecla el botón de tu rodita ya ya eso a mí me resulta muy útil sí o si no contame con el otro lado punto ya pones la extensión que tú quieres el punto o el punto o el punto o el punto o no va a tener nada y el punto error ahí tiene ese bolsillo que dice línea cinco en módulo ok veamos qué ocurre con eso si te das cuenta dice que el parámetro que le estamos pasando a esta aplicación es incorrecto el parámetro pero el parámetro cuál de n o cuál veamos el tu veamos el texto del ejercicio punto cuatro sí y vamos a ver qué tenemos que modificar ok primero la el ejercicio indica que debemos utilizar un arreglo de 100 agrupado en 10 sí sí entonces si nos vamos al generador de script baja un poquito ahí dice job array nosotros vamos a lanzar un job array y nos dice cuántas tareas queremos dimensión del job array son 100 y la queremos de 10 ya ahora veamos el código fíjate que agrega el parámetro ese batch array debajo del mail type arriba ya vale entonces puedes copiar solamente esa línea si tú quieres bueno ya voy vamos y entonces da lo mismo donde la ponga puedes ponerlo al final de todos los parámetros ya vale lo importante es que no se vayan a duplicar los parámetros una vez que los tengas definidos o sea como menos n1 y más abajo menos n10 ya ok y lo otro recuerda que SLAB nos otorga una variable de entorno que la debemos pasar a nuestro script de paito ya mira yo te la se la voy a indicar acá en el chat y la variable de entorno es no sé en el script es no sé acá sí es signo peso slump array task y deja ya entonces tienes que editar el archivo y no se va no se va eh vi ahí nano eh perdón nano pero no es en el average es en el en el patch script aquí el script de python recibe un parámetro numérico es lo único que es la verdad muy 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 entonces le vamos a pasar este valor se escribe entonces en la parte del del punto ch en este código si abajo hacia el final donde tú tienes el comando de python baja abajito ahí python average punto pi espacio y pones la variable signo peso slump underscore array underscore task underscore ahí ya perdón ¿para qué es esto? para lanzar tareas que sean iguales cuando tú usas un arreglo tú lanzas tareas que son idénticas y lo un y el y esa variable de entorno slam array task id te está pasando el número de 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 esta lista siempre que hay que agregar esto cuando se haga con un arreglo entonces en el fondo estamos lanzando 100 tareas secuenciales ya y lo único que vamos a hacer es que el porcentaje el el promedio de de del valor que le vamos a pasar tenga esta variable que va a ir cambiando ya 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 ejecutémos bueno ya entonces era ya entonces tenemos que si te das cuenta el yo video seguido por underscore y el número de tu de 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 la lista se entiende el underscore es el de un bajo si si yo siempre decía un bajo hasta que alguien me hizo revolución o el virgulilla no sé si conoces las virgulillas no el símbolo que va sobre la ñ que es esa colita de chancho virgulilla así se llamaba virgulilla sí todos los días se aprende lo sí fueron cosas que no se olvidan entonces si vuelves a ejecutar ese que listo ya ahí está veamos qué es lo que pasó de ahí están los puntos y los puntos wow entonces son todos esos esos archivos que en este caso si tú le haces un cat a cada uno de ellos o un grupo de ellos vas a ver que contienen distinto creo que una salida sí lo que más me importa es que no están vacíos puedes hacer un cat asterisco punto out o un cat asterisco punto err para ver qué es lo que tienen ya me he fijado de que siempre que hemos echado a correr estos programas o sea estos códigos sale un punto out y un punto err el punto err es útil cuando no sale vacío el punto out pero en este caso por ejemplo que hay muchos archivos creo yo que tener muchos archivos .er no sería como que está llenando mucho el espacio de la carpeta por ejemplo ok ahí entramos a hablar un poquito del espacio de cuál es el almacenamiento que tengo disponible qué buen punto cada usuario del clúster debe hacer la gestión necesaria para mantener sus archivos ordenados y su espacio limpio de ser necesario si tú lanzaste en este caso lanzamos 100 tareas idénticas subvenciales y todo resultó como un éxito tú borras los archivos de error y no no hay problema en el caso de que en el script tú omitas el parámetro menos e que es donde se mandan los archivos donde va la salida de error ese mensaje pasa automáticamente a la salida del punto out ya y para saber cuál es el espacio de hecho lo vamos a ver más adelante hay un pequeño script preparado que se llama uso disco donde la D va con mayúscula todo junto si puedes ejecutarlo Natalia uso disco todo junto la D mayúscula la D es mayúscula así sí demuestra un el espacio de almacenamiento que tienes disponible cuánto tienes utilizado y el porcentaje de utilización porque también puede ocurrir que si yo tengo un 99,9% utilizado y lanzo una siguiente simulación y me falla y digo me falló y no leo el mensaje de error que me dice lo más probable que hoy no tienes espacio suficiente para seguir escribiendo mis archivos yo veo un uso de disco siempre que un usuario me dice tengo problemas de ejecución salto y veo si es que hay un problema de disco tengo un problema en mi computador personal veo si es que tengo almacenamiento me acostumbré siempre a hacer esa consulta en el computador en el que esté no es que todos los errores estén asociados a esto pero si yo veo que tengo no sé los 2000 gigas tengo 100 gigas de archivos de error antiguo o de simulaciones que finalizaron hace 5 meses atrás y que ya no necesito no borro queda claro con eso yo tengo una duda con respecto a lo que significa el trabajo secuencial que no sé si delante no lo entendí que acá estoy viendo la ppt y dice que un job array en slum es una colección de trabajo idéntico que solo difieren entre sí por un parámetro por ejemplo eso es un tipo de trabajo secuencial por ejemplo yo podría hacer un script que tenga una función y que esa función utilice columnas de otro archivo de salida entonces es la misma función que se está repitiendo cada vez pero tengo distintos valores para distintas filas porque va a tener distintas filas entonces ¿eso podría entrar dentro de esta definición? si tu archivo de columna pensemos tienes la columna quieres hacer un cálculo de la columna 1 hasta la columna 100 lanzas el mismo script y dice tu parámetro es columna y el número le colocas el slum array task id y ese le va a pasar el 1 y va a tomar la columna 1 el 2 o lo mismo si por ejemplo necesitas crear 100 archivos ese es otro ejemplo o leer 100 archivos que tienen un valor secuencial edita este archivo crea este archivo o lee este archivo de entrada etc entonces ahí también está un poco de cómo utilizo yo la variable de entorno para mi fin ya ahora si tienes 100 archivos distintos y cada archivo tiene un nombre completamente diferente tal vez lo primero sería normalizar tus archivos de entrada entonces bajo este ejercicio mental trabajos paralelos y trabajos secuenciales como para que lo mencionas después como la diferencia bajo este aspecto ya el trabajo secuencial es un trabajo lineal toma un problema lo desarrollo lo soluciono entonces en este ejemplo va uno por uno lo desarrolla después va al siguiente paso desarrolla y va al siguiente paso ya intenta intenta lanzar de 10 en 10 de esa forma lo está agrupando pero son 10 trabajos que va a intentar hacer agarra ejecuta uno con el con el valor 1 lo finaliza lo es con el 2 lo finaliza y finaliza ya el paralelo lo que tú vas a hacer es decir toma un problema grande lo divido en pequeños problemas pequeños y cada parte de las distintas CPU o los distintos nuevos van a empezar a trabajar entre ellos para darte una solución más rápida este es un ejemplo bastante pequeño estamos haciendo cálculos matemáticos muy sencillos que pasan desapercibidos a simple vista pero cálculos que sean mucho más grandes va a ser necesario que utilices o por más tiempo un trabajo secuencial o que utilices harta cantidad de nodos o hartos recursos de CPU para que el tiempo se acorde ya uno es en trabajo en equipo y el otro es como trabajo en solitario ah ya es una buena manera de verlo el secuencial es una única persona trabajando y en trabajo en equipo es como voy a ver cómo están las otras salas y para continuar ok muy bien alguien se ofrece en compartir su pantalla y mostrarnos lo que estuvo realizando Eugenio o Pablo si saben si sus equipos o tal vez Natalia quiere compartir como quieran nosotros lo estamos viendo en el grupo de Francisco no sé si Francisco volvió ya ah sí si quiere mostrarle lo comparto no es problema acá está todavía está todavía está corriendo creo que le queda voy a mostrar el ejercicio ya pero estaba mirando todavía está corriendo o sea están saliendo los de uno a cien archivos de ejecutado nosotros fuimos acá al generador de script siguiendo las descripciones cierto buscamos secuencial particiones link un nombre adecuado la RAM y nos preocupamos de marcar acá job array después de eso cuántos son los trabajos que queremos lanzar que eran cien y discutimos un poco este valor diez que es de interés si hacemos un un match entre las cantidades de tareas que van a ser lanzadas es decir si yo lanzo diez tareas y en ese nodo hay disponible diez CPU entonces van a lanzarse esas diez entonces una buena opción es variar entre veinte o cuarenta de tal manera que lance todo un nodo de una también pueden ser diez pero buscando ahí llenar el nodo completo y después procuramos utilizar en el toolchain para encontrar la versión más actual de Python en este caso estaba la 3.82 que estaba en el ejemplo y la más actual que nos recomendó otra colega que estaba participando era la Python 3.9 y después era levantar el comando ejecutar que según el ejemplo era Python 3 y aquí nos corrigieron quitar el punto slash porque justamente archivo que se carga al comando Python y mantener la variable slurmtask id perdón no sé si me se me cortó la comunicación ya continúo comando Python el archivo código y la id que esta es la que va a correr de 1 a 100 así que este fue el el archivo de lanzamiento final que tuvimos y eso lo corrimos acá aquí lo copiamos y eso lo corrimos con sbatch de esa manera y finalmente estábamos viendo cómo avanzaba la salida de los de los códigos y ya terminó así que deberían estar los 100 archivos listos acá creo que ahí está el 100 del 100 hasta un poco desordenado pero están los 100 archivos ya terminados eso gracias tienen dudas consultas respecto a a esta sección que acabamos de ver yo tengo una pregunta por ejemplo si yo tengo un código de python o dr en mi caso que carga un archivo y yo lo quiero correr en jovarray y ese archivo tiene un tamaño que no es despreciable no es muy pesado pero tampoco es despreciable existe la forma de cargar ese archivo solo una vez para que no me lo cargue en cada jovarray y estar ocupando mucha memoria innecesaria o ahí me conviene necesariamente pasar a un open open mp como adaptar el código de r para hacerlo open mp y utilizar más core claro si tú lo estás utilizando como un arreglo va a cargarlo una y otra vez constantemente claro no existe la forma de cargarlo una sola vez no tendrías que tal vez crear algún paso intermedio o tal vez utilizar directamente open mp pero igual una pregunta de que tamaño es el archivo que estaba hablando un gigabyte así si o unos 4 gigabyte ah pero que te ocupáis toda la rama en cada en cada core claro por eso por eso como como para no hacer ese esa utilización innecesaria mejor en cuanto a recursos sería un open mp entonces en el fondo si por favor adelante adelante no sé yo lo que decía es que no sé si en el fondo tu problema es otro porque al hacer open mp vaya a tener vaya a agrandar la ram por core o sea en el fondo tendrías que usar más cpu no sé creo que tendrías que tomar más ram nomás decirle que tome más ram 8 ram o algo así una opción es que lo que pasa es que el archivo que cargo pesa eso y después viene el código que yo quiero paralelizar que es una tarea secuencial que quiero repetir las mil veces con ese archivo cargado entonces por eso yo había pensado en el job array pero como que ocupo esa memoria innecesariamente quizás hay una librería de r para convertirlo para hacerlo open mp mejor no ocupa más ram nunca lo haga en job array o no siempre ocupa la misma ram el código pero tu archivo de input es distinto cada vez o sea aunque sea el mismo lo que pasa es que ahí creo que claro el job array quizás no te sirve porque la idea del job array es que cambia el argumento o el input claro lo que te serviría creo y ya que estás utilizando r existe una librería que se llama rmpi donde tú ahí puedes hacer una implementación a nivel de código para paralelizar lo que estás haciendo y de esa forma podrías utilizar los parámetros que vimos en el segundo ejercicio que era mpi creo que esa solución ahí sí que tiene más sentido pero esta de job array para lo que comentas no tiene mucho sentido sí es que lo usé cuando estaba probando lo de escalamiento lo usé y funciona porque es un producto grillado entonces yo voy variando la grilla y son independientes entonces funciona pero como que me di cuenta que estaba ocupando mucha memoria innecesariamente claro sí yo lo veo con más sentido de que pueda ser una implementación a nivel de código de paralelidad más que esto ahora obviamente lo que tienes que sopesar es la complejidad que signifique esa adaptación de código ya ya muchas gracias ok voy a mandar el link igual del módulo no sé si lo conocías el de rmpi no para nada te puede servir te lo mando por el chat ya bacán gracias voy a continuar voy a compartir mi pantalla y deberían estar viendo la slide que dice ejecución de simulaciones en SLAM trabajos paralelos en GPU ¿es así? todavía no se comparte tu pantalla todavía no voy a continuar entonces ahora si se está compartiendo la pantalla ejecución de simulaciones trabajos paralelos en GPU en el clúster tenemos dos nodos con GPU que tienen una alta demanda y lo importante para el uso de la GPU cuando ustedes necesiten hacer trabajos que estén asociados a deep learning o si su aplicación soporta el uso de GPU es utilizar el parámetro que se indica acá que es el guión guión gres igual GPU dos puntos suma ¿ya? por ejemplo en Python está Pencilflow guión GPU creo que es la librería que que permite acceder a a ciertas características del uso de GPU ¿ya? es importante que su aplicación esté pensado para esto ¿ya? y como les dije cada nodo tiene dos GPUs para su uso el ejercicio 5 como les comenté que las GPUs tienen mucha demanda el ejercicio 5 lo voy a comentar yo ya se lo voy a mostrar voy a compartir mi pantalla y que al igual que los ejercicios anteriores hay que descargar un archivo en este caso tenemos que hacer una compilación y ejecutar una tarea utilizando un script S-Batch para el uso de este binario que vamos a lanzar ¿ya? así que voy a aprovechar de compartir mi terminal y deberían estar viendo bueno voy a ampliar un texto acá tenemos el código el cual fue descargado con WGET desde el el repositorio de NLHPC training que ya se les envió y para compilar en en este caso es necesario bueno el segundo archivo que tenemos que descargar es el se me da un segundo pero voy a copiar el debo URL es el archivo make direction WGET copiamos el WGET entonces para compilar nuestra aplicación en este caso es necesario utilizar compiladores diseñados para la GPU en nuestro caso lo que debemos hacer es limpiarnos con torno y cargar los CUDA que es el set de herramientas y compiladores para el uso de GPU acá tenemos nuestro código que es el mulb2.cu y el makefile el archivo makefile si lo vemos contiene instrucciones para su para la compilación nos va a permitir una compilación más fácil más rápida y para esto lo único que vamos a necesitar es el comando make en este caso y una vez que ya esté compilado vamos a ver que tenemos el is menos mt rh y tenemos este último archivo listo para su ejecución aquí tenemos que tener los permisos de ejecución para todo pesa 805 kilos y es lo que necesitamos posterior a eso necesitamos crear voy a pasar a abrir el generador script y se los voy a compartir creo que los voy a compartir la pantalla completa directa acá estamos con el generador script vamos a utilizar la petición gpu ¿no es cierto? y vamos a colocar este nombre de la tarea ejemplo ejercicio 5 ejemplo gpu vamos a indicar que es la 1 y lo que necesitamos editar en nuestro caso si se dan cuenta está el módulo foscuda ya instalado agregado acá vamos a agregar que nuestro programa que es mull videos es el que debemos ejecutar agregándolo acá directamente y ya con esto puedo copiar copiar el contenido de el contenido de el h y ahí hemos copiado nuestro archivo recuerden utilizar siempre nombres que sean sugerentes utilizar su correo electrónico para comunicación y ya con esto lo podemos lanzar es web .ch se está reservando una gpu por nuevo recuerde que debe usar la misma cantidad de gpu que lo ha reservado su tarea será cancelada automáticamente y vamos a ver el estado de nuestra tarea y ya entregó nuestros archivos de error y de salida podemos ver que el archivo de error tiene un tamaño de 0 por lo cual es un archivo vacío y nuestro ejemplo gpu ya contiene pesa 4.4 kilos y es una secuencia de nube las salidas consideren que no es tan importante en este caso simplemente lo que queremos destacar es que para el uso de la gpu la partición es importante no podemos utilizar la gpu estando en large mem o en slims necesitamos estar en la partición gpu y el parámetro es guión guión gres igual gpu dos puntos juntos esto lo hice dentro de un nodo de la partición gpu para los usuarios lo que deberían hacer es mandar una tarea a la partición gpu realizando la compilación y posteriormente verificando si la compilación es correcta o si tienen que modificar alguna cosa y luego lanzan la tarea de esta forma como podemos ver las particiones actualmente gpu hay una que está disponible y una que ya está a lo que está siendo utilizada completamente al ser dos por eso nos podemos otorgar acceso a todo el mundo a continuación ya llegando hacia la parte final de nuestro trabajo y en un nod también al tiempo y les voy a hablar de las dependencias de trabajo las dependencias de trabajo es un tópico bastante interesante permiten lanzar más de una tarea según la condición de otras tareas ¿qué quiere decir esto? si yo debo lanzar cinco tareas distintas pero la tarea número dos depende de la número uno la número tres depende de la número tres la número cuatro depende que las anteriores hayan finalizado independiente de su estado y la número cinco depende de que la número cuatro finalice correctamente esto es lo que estamos buscando para poder lanzar una tarea con dependencia debemos utilizar el parámetro dependency y la lista de tareas y el tipo de dependencia ¿cuáles son los tipos de dependencia? el valor after indica que una tarea comienza inmediatamente después de que los trabajos especificados comiencen after ending significa que el trabajo puede empezar después de que los trabajos finalicen independiente de su estado el más bueno el after not ok indica que si una tarea previa finaliza de manera errónea va a lanzar una ejecución y el after ok que es el más utilizado indica que si la tarea que yo tengo finaliza correctamente ejecute la siguiente de esta forma yo puedo encadenar un conjunto de de tareas para que se vayan ejecutando a medida de que las tareas previas finalicen queda claro el concepto de dependencias de trabajo si muy lindo concepto es bien interesante en nuestra wiki tenemos ejemplos al respecto entonces la manera más simple de usar una dependencia tipo after ok yo lanzo la primera tarea el job 1 como lo he mencionado y aquí es muy interesante el job id siempre como les comenté al inicio es esencial para la gestión de sus trabajos para que nosotros les demos soporte indicamos que es match tenemos una dependencia de nuestra tarea anterior debe financiar correctamente antes de lanzar el job 2 ¿queda claro el concepto? muy bien ok también tenemos otra situación que hay usuarios que necesitan lanzar tareas en un momento u hora específica para eso tenemos una solución que es el crontal que permite programar la ejecución de tareas también hay un comando que se llama scrontal comienza con s que está asociado directamente al gestor de tareas slum y utiliza la misma configuración se requieren 5 valores iniciales los que corresponden a minutos horas día del mes el mes y el día de la semana y a esto se le agrega el comando ejecutar esto es muy útil por ejemplo si yo sé que debo realizar intercambios de información con con otro centro científico podría dejar un comando que diga ejecute un scp para que coque a través de un canal seguro los archivos obtenidos a otro lugar o si yo necesito lanzar constantemente tareas para el cálculo por ejemplo de tiempo todas las noches me haga el cálculo de Word o tal vez necesito lanzar una tarea que esté lista en la mañana le pido que la ejecute durante la madrugada del día en cuestión recuerden también ese crontab que está asociado al gestor de SLAM y utiliza la misma nomenclatura entonces algunos ejemplos de crontab es asterisco slash 20 me va a indicar que va a ejecutar cada 20 minutos la tarea que yo le estoy indicando y como pueden ver esto es una concatenación de comandos que es me carga el etc.profile a mi sesión lo ejecuta el comando esbatch y manda el ejemplo del script ya crontab y ese crontab permite listar mis tareas que yo tengo pendientes perdón mis tareas que están agendadas a la ejecución con crontab l y con l puedo ver el listado de mi tarea crontab menos e las puedo editar y si yo necesito de crear todas estas tareas con crontab guión r yo voy a ahorrar el crontab estas tareas son por usuario cada uno debe realizar la gestión de sus tareas agendadas para que las utilice personalmente recomendaría el uso de ese crontab a lo cual creo que vamos a actualizar el uso de crontab acá para las siguientes diapositivas los siguientes eventos que tengamos también es importante como ya hemos visto el uso de tareas mpi el uso de tareas open mpi tareas secuenciales incluso como monitoreo mi tarea para eso yo puedo utilizar el comando htop donde me va a mostrar gran cantidad de información importante es ver que al inicio de acá arriba tenemos la cantidad de CPU que tiene cada nodo entonces si yo me vengo acá vuelvo a scripts y acá estoy en desktop si hago un htop en desktop puedo ver que tengo 20 CPU que están con casi nada de uso esta es la partición de baja los nodos de acceso y puedo ver mis tareas cuál es el uso que tienen acá este es simplemente una sesión de acceso por eso no tengo ninguna tarea ejecutándose directamente por eso las tareas que hay no son tantas importante conocer cuál es el uso de la memoria de saber cuál es la carga que estoy generando no es posible que un usuario normal acceda a un nodo interno a un nodo de cómputo dentro de Slims a menos que tenga una tarea en ejecución si yo lanzo una tarea me va a indicar que tal vez estaba funcionando en el nodo CN 043 entonces si yo mi tarea está en el nodo CN 043 voy a poder hacer desde un nodo de acceso un SCH acceder al nodo y ejecutar el H2 y conocer cómo se está comportando mi tarea también tenemos sistemas de monitoreo ganglia lo cual pueden ver el detalle de cómo está un nodo aquí se ve gráficamente el acceso el consumo la comunicación de la red en el caso de que tal vez no haya estado disponible en algún momento es probable que vean un gráfico que simplemente cae y posteriormente vuelve a la vida y sigue funcionando y se pueden ver ciertos detalles por ejemplo aquí en esta demostración tenemos el uso de la CPU uso de memoria vemos por ejemplo aquí un pic en el uso de de consumo de comunicación a través de la red tenemos herramientas para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo tras fanbalina qué es lo que está sucediendo con su trabajo y el ejercicio 6 lo comenté en el grupo con el que estuvimos revisando porque surge porque surge la idea de si estamos ejecutando con el ejemplo de las tareas de RAID si yo tengo tantos archivos de salida y tantos archivos de error cuál es el máximo que tengo entonces el ejercicio 6 es cuánto espacio de almacenamiento se tiene ocupado en una cuenta qué comando podemos utilizar para saber esa información y si podemos lanzar programas MPI en la infraestructura del NLHPC y tenemos 120 core disponibles cuánto debería de reservar cuánto debería utilizar esa pregunta es un poco impacioso hay una pregunta hay una mano alzada NB Bravo Acuña cuando una persona tiene acceso al comando Htop de un nodo ¿existen restricciones a la funcionalidad de Htop como porque por ejemplo que la persona por error pueda terminar un proceso de otra persona por ejemplo? sí existen restricciones el usuario solamente va a poder ver y va a poder manipular sus tareas no no existe la utilización de ver y manipular tareas de otros usuarios solamente los administradores del sistema tienen la capacidad y la responsabilidad de alterar tareas de usuario en caso de ser necesario ¿qué situaciones se pueden dar en que una tarea se cancele de sobreutilización o subutilización pero tenemos sistemas de monitoreo que le avisan al usuario cada cierto tiempo que tarea se está comportando correctamente o incorrectamente se está comportando correctamente por favor cancélala y modifícala en lo posible pero el usuario final ustedes solamente pueden ver sus tareas sus archivos y y no afectar las tareas de otras personas ok sobre la primera respuesta de acá del uso del almacenamiento de disco nosotros contamos con un comando en el fondo de un pequeño script que hace un montón de cosas por detrás se llama uso de disco el cual nos va a indicar la información base del almacenamiento de mi cuenta cuál es mi cuota de almacenamiento en mi caso tengo 200 gigas de almacenamiento la cantidad que ya llevo utilizada 109 gigas en este caso y el porcentaje de utilización ¿no? existen casos de usuarios que han lanzado tareas y sus simulaciones comienzan a generar una gran cantidad de salidas de output y puede que si llegan en el caso del usuario eusorio soy yo a colapsar estos 200 gigas la tarea falle por no tener espacio de almacenamiento es importante que el usuario haga gestión sobre sus archivos como lo he dicho y borre lo que no necesite y en caso de no poder borrar que nos contacte a soporte arroba nlhbc.cl solicitando aumento temporal de cuota dando una justificación y con esto ya pueden saber cuál es el almacenamiento que tiene este es el comando uso disco donde la D es mayúscula y la segunda pregunta ¿quién me la puede responder? si pueden utilizar mbi y tienen 120 cores disponibles ¿cuánto deberían reservar? ¿cuánto deberían utilizar? ¿quién quiere levantar la mano? ¿responder? la respuesta a esta pregunta no es necesario reservar los 120 cores disponibles independiente si está disponible o no yo debo saber qué es lo que voy a utilizar ¿tiene sentido tratar de lanzar una tarea mbi sin mi tarea esta función? no lo tengo ¿tiene sentido lanzar una tarea mbi de 120 cores que va a utilizar simplemente 10? tampoco lo tengo es necesario que sepamos qué es lo que voy a utilizar qué es lo que necesito y hacer una reserva adecuada en nuestra wiki hay una página que se llama slash escalamiento donde hay un ejemplo práctico de de cómo calcular la cantidad de de recursos necesarios y de esa forma pueden obtener mejores resultados no por reservar todo el clúster para una simple tarea van a obtener el mejor resultado y si reservan muchos no solamente se van a ver afectado ustedes van a estar afectando a otros usuarios también bueno instalación y compilación de aplicaciones existen casos donde los usuarios requieren compilar aplicaciones y nosotros actualmente contamos con dos sets de herramientas Intel Toolchains y las herramientas de GNU esto permite hacer compilaciones de CS más más fuerte damos preferencia a las herramientas de Intel porque tienen un muy buen resultado y en muy pocas ocasiones hemos necesitado utilizar herramientas de GNU para compilar código específico código muy específico que no ha sido soportado por los compiladores de Intel GNU ha sido la solución la compilación es muy importante porque en los entornos de computación de alto rendimiento se intenta buscar el mejor rendimiento el máximo rendimiento un rendimiento óptimo un rendimiento efectivo creo que óptimo lo repetió bastante durante el día y es un proceso que si ustedes no lo logran hacer nos pueden solicitar también ayuda a nosotros no para editar el código sino que para ver qué parámetros que o si requieren algún software necesitamos este software instalado y es necesario compilarlo lo vamos a intentar hacer por ustedes y durante los procesos de compilación nosotros utilizamos parámetros que van a intentar optimizar el binario que vayan a optimizar esto puede significar que tal vez la compilación inicial tome más tiempo o tal vez se tenga que analizar un poco más cuál es la combinación adecuada para poder ejecutarlo algunos de los parámetros de optimización es guión O3 en algunos casos hay programas que requieren que sea con un menor el guión IPO que es una optimización interprocedural el NO PREC DIF que mejora la precisión de las divisiones de puntos flutantes STATIC INTEL hace que las bibliotecas proporcionadas por INTEL se vinculen estáticamente hace que el binario sea también un poco más pesado pero va el parámetro FPIC determina si el compilador genera código independiente de la posición y menos QOPENMP permite que el paralelizador genere código multiproceso basado en directivas OPENMP paralelizador qué palabra complicada de pronunciar entonces hoy día vimos y compilamos algunas aplicaciones por ejemplo fue ICC MPICC también lo vimos hoy día donde entregamos el código fuente y le indicamos cuál va a ser la salida de nuestro binario en este caso nuestro binario va a ser Hello World y posteriormente lo vamos a poder llamar con .slash Hello World directamente si queremos compilar un programa en C que soporte MPI vamos a entregar algunos flags de optimización aquí estamos viendo el menos o tres el AX Core AB X512 que soporte en relación a la arquitectura del hardware que estamos utilizando bueno nuestra arquitectura actualmente soporta ADX 512 ADX y las máquinas no recuerdo cuáles específicamente soportan SE y el el nombre del binario dentro de 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 toda esta fila va a ser este de acá recuerden el menos el resto son los parámetros de optimización y los nombres son GCC ICC MPICC que corresponden a los compiladores de C el de GNU el de Intel y el de Intel con soporte MPI y lo mismo para C++ y Fortran la instalación de módulos de Python y R también es posible no lo recomendamos pero es posible que si el usuario requiere de una biblioteca de Python lo descargue en su propio y lo utilice para eso carga el módulo de Python este es un ejemplo de Python 3.8.3 pueden utilizar ml spider espacio Python para buscar las versiones disponibles y ejecutar el comando pip para la instalación de una librería con este parámetro que es guión guión user si un usuario normal intenta ejecutar pip install más el nombre de la librería sin este parámetro lo va a intentar instalar en un directorio en el cual no tiene permisos y esa operación va a fallar con el guión guión user se les va a crear una carpeta local que Python lo va a intentar leer automáticamente cada vez que usted utiliza la versión de Python 3.8.3 o la versión que ustedes hayan utilizado y aquí también tenemos el caso de este parámetro no binary dos puntos o dos puntos en vez de intentar descargar una versión precompilada va a intentar compilarlo por ustedes ¿qué beneficio conlleva? este es un proceso que puede ver mucho más pero va a permitir que el binario de la librería que vayan a utilizar esté adecuado a nuestra infraestructura permitiendo que tal vez una aplicación que dure un minuto si yo instalo la librería estándar sin el no binario al momento de compilar y utilizar esa versión compilada el tiempo se reduzca drásticamente y lo mismo para la instalación de paquetes de rr cargamos nuestro módulo dentro de rr podemos ejecutar un que cargue un programa ¿no es cierto? en la dirección en la ruta que le estamos indicando posteriormente vamos a tener que cargar e indicar la rr que utilice dicha ubicación pero nuevamente yo recomiendo personalmente si necesitan la instalación de algún software nos dicen a soporte necesitamos instalar bajo python 3.8.3 o la versión que ustedes necesiten la siguiente librería nosotros lo vamos a intentar hacer por ustedes y lo mismo con r saben en la versión de r 4.0.0 necesito instalar el siguiente paquete lo pueden hacer por nosotros nos avisan cuando esté listo y nosotros vamos a ver las posibilidades de hacerlo lo antes posible y vamos a tratar de compilarlo por ustedes pero esta también es una opción si quieren probar y jugar probando distintos módulos tal vez y ver como les va trabajarlo sobre sus carpetas personales algunos problemas frecuentes que se ven es la cancelación de tareas por subutilización si yo estoy solicitando una gran cantidad de recursos y estoy utilizando menos de un 75% si no me acuerdo su tarea a las dos horas les va a mandar un correo diciendo la tarea que tienen en ejecución está haciendo subutilización de recursos para lo cual deben se les solicita cancelarla y editarla o de lo contrario a la cuarta hora va a ser detenida y se va a cancelar como puedo yo utilizar menos memoria tal vez indicando 1000 MB de RAM también otros errores es el de memoria de falta de memoria tal vez estoy asignando muy poca RAM debo asignar más memoria RAM eso lo hago con el parámetro de memoria memper CPU o puedo utilizar el parámetro que está acá aquí que es guión guión mem que corresponde al total de memoria RAM que le vamos a asignar a nuestra tarea aquí está el tema del lapso de cuatro horas aquí ya está cuando tienen su utilización se les envía la notificación y el correo de cancelación se junta los gráficos de uso de servidor de memoria los correos también por eso es importante cuando finalizan sus tareas también se les envía un correo y tienen acceso a un resumen gráfico de sus tareas es importante que puedan ver eso porque pueden también conocer cómo se comporta aquí tenemos un ejemplo dice durante los procesos rutinarios hemos visto que una tarea está haciendo su utilización de recursos al revisar el archivo report.log de la notificación tenemos lo siguiente se muestra el porcentaje el uso es tan bajo que la recomendación de la reservación es utilizar en este caso una CPU va a depender caso por caso ya entonces tenemos problemas de falta de memoria RAM subutilización de recursos uso de disco recuerden el uso de disco no está aquí anotado pero también es importante y aquí tenemos una tarea de un usuario que reserva 12 CPU y 2.5 GB de RAM por cada servidor total de 30 GB y aquí nuevamente si el comportamiento se repite en dos horas la tarea será cancelada ¿no es cierto? se revisa el report.log de la notificación y se tiene la información correspondiente entonces tal vez lo ideal sería indicar que utilice menos memoria RAM y pueden utilizar guión guión mem 18000 megabytes de RAM y con esto llegamos al final de nuestra presentación del curso del día de hoy quiero agradecer a mis colegas Eugenio y a Pablo que me asistieron y estuvieron con ustedes también y dejamos el micrófono abierto si tienen consultas dudas antes de que finalicemos por favor se pueden abrir sus micrófonos y si tienen dudas consultas son más que bienvenidas en este momento yo tenía una duda no tanto como duda sino que discutíamos a veces acerca del tema de revisar el escalamiento para solicitar alguna aplicación o sea alguna aplicación que uno tenga que compilar entonces como hay algún link en la wiki o algo donde yo me pueda guiar si efectivamente hay un link de si me das un segundo creo que yo lo agrego no de un segundo voy a buscar el enlace este elemento este link de este elemento tiene un ejemplo con LAMS que incluye una planilla que ya viene precargada para que ustedes puedan trabajar sobre ella y generar el gráfico y se indica cuáles son los valores que se buscan cómo calcularlos y se entrega una recomendación de qué valor escoger ¿se sirve esa información? Sí claro por supuesto que para partir porque a mí me gustaría volver a correr un software particular que yo lo estaba corriendo hasta con 600 CPU pero no tenía claro cómo me costó entender cuando me asignaban a mí 88 por lo que entendí hoy día es posible pedir una cuesta con más CPU entonces yo en realidad no necesito dos cuestas necesito de ver en cuándo correr esa tarea con más CPU entonces no necesito constantemente tener acceso a 600 CPU sino que cuando lance porque se toma un tiempo yo preparo la simulación tengo que calcular un montón de cosas en cuanto a la cantidad de RAM que voy a tener por CPU cuánta información puedo guardar entonces en realidad yo no estoy lanzando ese tamaño cada día probablemente preparo una simulación me demoro unas dos semanas en dejar todo listo y después la lanzo entonces será una pregunta que es como un poco confusa para mí porque si tengo una cuenta con 88 me parece bien y el día que quiero lanzar a lo mejor les puedo pedir en un correo que me autoricen esa tarea específica en vez de estar pidiendo una segunda o una tercera cuenta eso es algo que nunca he podido yo yo recomendaría siempre las pruebas tratar de hacerlas de manera acotada realmente porque hay una tarea que va a durar mucho tiempo entonces tal vez de manera acotada va a ser un poquito más corta y te vas a poder dar una idea e ir haciendo los efectos pero también hay mucho de jugar de ir probando la combinación de recursos tu entrada y ver cómo funciona pero con esa información espero que te vaya muy bien antes de terminar me gustaría pedirles que por favor completen una encuesta se les va a enviar vamos a subir este curso a YouTube también lo vamos a ir a la página del evento bravo bravo tienes la mano levantada nb bravo puñada si puedes desmultar si mi consulta va por el uso de GPU porque hay más personas que ocupamos GPU pero hay dos nodos de GPU hay dos nodos de GPU efectivamente y en total son cuatro GPU correcto no obstante habitualmente solo se pueden ocupar dos en el caso porque al menos en mi caso particular yo nunca voy a ocupar dos GPU simultáneamente entonces mi duda va por ahí el tema de ¿existe la posibilidad por ejemplo que hayan cuatro personas simultáneamente corriendo cálculo en GPU? para eso tenemos el gestor de tareas en el fondo la idea es que tú puedas lanzar tu tarea y si hay alguien que ya la está ejecutando y no están los recursos que tú pides quede en estado pendiente y al momento en que finalice pueda entrar la tuya directamente eso lo entiendo pero me refiero que si existiría la posibilidad de que sea técnicamente factible que cuatro personas ocupen las cuatro GPU simultáneamente de hecho tú puedes estar ocupando una y yo puedo estar ocupando la segunda ah ya ya bien entonces no necesariamente porque estoy ocupando el nodo voy a reservar las dos las GPU se reservan por separado de hecho en el script que mostró Esteban tú puedes decir quiero reservar una de las dos CPU de las GPU perdón ah entonces podrían haber cuatro tareas que cada una reserva una GPU y se estarían ocupando las cuatro GPU a eso te referías o no sí sí entonces eso se refiere a la diferencia en el estado del nodo cuando se refiere a idle o a micmax creo que se llama la otra palabra los estados son mix que es recursos que está parte libre parte ocupado idle que están disponibles y alloc de allocated que están 100% utilizados si no hay más preguntas les agradezco su asistencia espero que les haya gustado vean la página de eventos en el HPC ya estamos a fin de año así que los próximos cursos se venderán en 2023 vamos a estar atentos a sus sugerencias y esperamos hacer cambios para estos para los cursos que vienen para agregar más información y ir escuchándolos a ustedes así que les agradezco desde ya y que tengan un excelente fin de semana ya que hoy es ahí como para agregar a la consulta que tenía anterior dos usuarios pueden estar ocupando la GPU en el mismo nodo pero si el usuario uno reservó toda la CPU del nodo un segundo usuario y bueno reservó toda la GPU de un nodo y solamente una GPU otro usuario no podría lanzar una tarea en ese nodo porque no tiene CPU donde correr entonces por lo general las tareas que corren en GPU usan casi nada de CPU por eso nosotros recomendamos utilizar una o dos CPU si es que tu tarea corre en GPU porque casi todo el cálculo se hace en GPU y así dejan disponible esa CPU para que otro usuario pueda ocupar la segunda GPU disponible en el nodo ¿sí? ¿se entiende? sí sí ok siendo la una de la tarde me despido y muchas gracias nuevamente que estén muy bien gracias muchísimas gracias gracias adiós gracias 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 por ver el video.